comenzar a grabar para que la conferencia pueda ser posteriormente consultada en el canal de YouTube del museo, así es que a los ponentes les aviso, estoy por iniciar la grabación. Muy buenas tardes a todos en la audiencia, a nombre de la directora del museo Franz Mayer, Alejandra de la Paz, y de todo el equipo que colaboramos aquí en el museo, estamos muy agradecidos por contar con su presencia esta tarde en la mesa número uno del programa académico de la que acompaña la exposición Relatos Artísticos de la Conquista. Esta mesa lleva por nombre quienes fueron los conquistadores y tenemos el enorme gusto de contar con cuatro ponentes, cuatro especialistas en el tema y compartimos con toda la audiencia la dinámica, vamos a escuchar cada una de las cuatro participaciones que generosamente han preparado nuestros panelistas, los panelistas de esta tarde y posteriormente tendremos oportunidad de compartir con ellos las preguntas que ustedes quieran formular al respecto. Pues sin más, pues les comparto que esta tarde están con nosotros el doctor Martín Ríos del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora María José Encontra de la Universidad Anáhuac, la doctora Margarita Kosich, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el doctor Federico Navarrete, también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La primera presentación de esta tarde, pues, corre a cargo del doctor Martín Ríos, de quien leeré una breve semblanza curricular. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Historia Medieval. En su faceta docente, ha sido profesor invitado en distintas instituciones de educación superior en México, Europa y América Latina. En la actualidad, ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado en Historia, en la misma UNAM, y coordina el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media. Asimismo, ha coordinado y desarrollado numerosas actividades de divulgación y difusión histórica, como el Diplomado de Historia de España, el Diplomado de Historia Mundial, la Cátedra Marcel Batellón de Historiografía Francesa, o la Olimpiada de la Historia. Asimismo, fue coordinador de la licenciatura en Historia dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre los premios que ha obtenido en 1998 fue galardonado con la medalla Gavino Barreda, y en 2013 obtuvo el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Dentro de su producción editorial destacan los libros La Reconquista, una construcción historiográfica, siglos XVI al XIX. También La Reconquista en la Historiografía Española Contemporánea, un siglo de investigaciones. Y es coordinador de los volúmenes colectivos, Fernando III, Tiempo de Cruzada, El Mundo de los Conquistadores, y por último de Guerra, Guerra Santa y Cruzada, en el Estrecho Peninsular. Pues sin más, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y te cedemos la palabra. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, querido Abraham, por la generosa invitación que nos hace el Museo Franz Mayer para dialogar esta tarde con todo el público. Que se ha conectado, gracias también a la directora Alejandra de la Paz, y por supuesto, gracias también a los amigos y colegas, la doctora en contra, la doctora Kocic y el doctor Navarrete, con quien es un gusto dialogar esta tarde, y pues prácticamente este bienio que llevábamos de conmemoraciones en torno a los acontecimientos que se desataron en 1519 y ahora. Y yo, en verdad, Abraham, querría iniciar agradeciéndote que nos hayas convocado a los cuatro, porque eso nos va a permitir confrontar puntos de vista, ideas, coincidimos en muchas cosas, pero en otras tenemos alguna perspectiva distinta, en otras se complementan unas y otras, porque cada uno de nosotros hemos trabajado con distintos tipos de fuentes cronísticas indígenas. Yo, por ejemplo, que me he especializado en historia medieval castellana, historia occidental, pues desconozco la lengua náhuatl y eso me impide acercarme a ese tipo de fuentes como si lo hacen Margarita o Federico, y entonces creo que el público se llevará una visión un poco más completa de lo que pudo haber ocurrido en aquellos años. Y por otra parte, también te agradezco muchísimo que nos hayas convocado ya entrado el otoño, pasada la efervescencia del mes de agosto, donde creo que los cuatro que estamos aquí en el panel, bueno, trabajamos muchísimo, dormimos poco y dábamos conferencias y charlas una tras otra con lo positivo y también lo negativo que yo pueda tener en el desarrollo de unas temáticas, y el hecho que nos hayan convocado para ahora el mes de octubre con motivo de la magnífica exposición que ha organizado de Franz Meyer, creo que también nos da a nosotros tiempo para reposar nuestras propias ideas, para repensar algunas cosas de las que dijimos, y sobre todo, pues acercarnos con un poco de distancia a estos procesos que venimos analizando a lo largo de estos dos años. Y pues me congratulo de que nos haya tocado conmemorar el quinto centenario de estos acontecimientos, no en el sentido de que eso se tenga que festejar o denostar o menospreciar, sino por cuanto como historiador profesional considero que las conmemoraciones tienen como objetivo fundamental, como lo dice la propia palabra, traer a la memoria, es decir, recordar, volver a repensar esos acontecimientos y por lo tanto es una enorme ventana de oportunidad para las y los historiadores poder compartir con el público interesado, con el público en general, las nuevas interpretaciones que se han generado en el ámbito académico a lo largo, no del último año, de los últimos dos años, sino a lo largo de casi ya un par de décadas en los que muchísima gente en México, en Estados Unidos, en la península ibérica, en otros países de América Latina, han pensado estos complejos procesos de conquista, interacción, que se desencadenaron a partir de 1492. Dicho lo cual, Abraham me encomendó una tarea importantísima, hacer una caracterización de los expedicionarios hispanos en 20 minutos. Y quisiera subrayar, pues, simplemente tres cosas, porque no darían 20 minutos para contar toda la historia de esta Castilla bajo medieval. La primera, que no podemos generalizar en términos absolutos, ¿no? ¿Quiénes eran los conquistadores? Creo que a este punto de la historia todavía no sabemos quiénes eran los conquistadores. Conocemos a tres o cuatro de ellos de manera mucho más profunda, por supuesto, Hernán Cortés, Averreal Díaz del Castillo, Andrés... ...es de Tapia, pero muchos de los otros 497 hombres que acompañaban a Cortés se quedan un poco en las sombras. Bernard Grumberg, por si a alguien le interesa, ha hecho un diccionario de los conquistadores en el que ha intentado recopilar las distintas informaciones que se tienen sobre esos personajes. Y, en todo caso, hacia abril del año 1521, sabemos que habría otros mil soldados castellanos sobre el cerco de México Tenochtitlán. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? Pues es muy difícil decirlo con exactitud. Y, por lo tanto, mi primera advertencia sería no proyectar sobre el conjunto de los actores históricos esos caracteres que hemos muy bien perfilado para Hernán Cortés. Sabemos que, efectivamente, Hernán Cortés era un hombre que conocía el derecho, un hombre leído, instruido, conocía las letras, utilizaba la pluma, lo mismo que usaba la espada, pero no sabemos si el resto de los conquistadores tenían la misma pericia para escribir, para pelear y para combatir. Ello, por lo tanto, me parece muy importante. La segunda característica es que no debemos quedarnos tampoco con los tópicos que eran unos salvajes que no se bañaban nunca, que no usaban shampoo y coleían horrible, ¿verdad? Y que venían a quitarnos nuestras riquezas. Y ello obedece, finalmente, a la construcción de un discurso identitario forjado a lo largo del siglo XIX, reforzado en el siglo XX, que presentó la historia entre estos actores sociales como una lucha maniquea un poco entre el bien y el mal. Pero esa visión maniquea, en el fondo, es heredera también de una visión muy negativa que se ha construido a propósito de la Edad Media, como una época de obscurantismo, de analfabetismo, de enorme violencia, de epidemias. Y, por lo tanto, caracterizar a los soldados castellanos como hombres que salían del medievo es caracterizarlos como unas personas que vivían prácticamente en la época de la más absoluta oscuridad y que, de pronto, bueno, llegan a las costas americanas. Y no podemos olvidar que desde el siglo XIV, Europa en general y Castilla en particular se encuentran insertos en un proceso de desarrollo económico, político, religioso, por supuesto, que conocemos como el Renacimiento. Será muy difícil decidir si Hernán Cortés y sus cuetáneos eran más medievales o más renacentistas. En última instancia, como toda persona, son hombres de transición entre un tiempo y otro y ellos mismos contribuyen a acelerar esas dinámicas y esos procesos históricos. Por lo tanto, si habría que caracterizar a estos actores, yo diría que son hombres de su tiempo y mujeres de su tiempo también, porque ya nos hablará la doctora en Contra sobre esas mujeres conquistadoras que participan efectivamente de los valores de su tiempo. ¿Y cuáles son los valores de su tiempo? Primero, que solo hay una única y verdadera religión, que es la religión cristiana, que fue predicada por Cristo en el siglo I y difundida por el mundo a través de sus doce apóstoles y muy rápidamente asumida por el conjunto de la población que vivía en torno a la cuenca del Mediterráneo. Esa difusión de cristianismo significó la lenta desaparición de las tradiciones religiosas romanas y la implantación de unos nuevos valores religiosos, pero que también se nutrieron de esas ideas de la romanidad, siendo la más importante la idea de una religión universal que debía establecerse en todo el mundo. Desde el siglo XI, la Iglesia desarrolló un programa ideológico muy importante para definir la identidad de la sociedad que hoy llamamos medieval de la sociedad europea y por lo tanto esa identidad se construía a través de la exclusión de los otros, es decir, de aquellos que no eran cristianos, que podían ser herejes si eran cristianos, pero que llevaban una serie de prácticas o de ideas distintas de las que marcaba Roma o podían ser paganos, es decir, que no conocían el nombre de Cristo o peor, podían ser infieles, que conociendo el nombre de Cristo no querían creer. Por lo tanto, todos estaban convencidos de que la única y verdadera religión era el cristianismo y que la propia providencia tenía como parte de su plan que esa religión fuera dada a conocer en todo el orbe y particularmente en América. Eso no es bueno ni malo, simplemente era la forma de pensar de aquella época y por lo tanto los conquistadores, los soldados, pero también los frailes que eran conquistadores espirituales llevaron a cabo todas las acciones que estaban en su mano para llevar a cabo este proceso de integración de los pueblos mesoamericanos a la iglesia, entendido por iglesia una comunidad de fieles que compartía esa visión del cristianismo, pero que también compartía una serie de valores culturales que implicaban, por supuesto, un cómputo del tiempo muy particular que tiene como año cero, pues el nacimiento de Cristo, toda una serie de implicaciones culturales. Segunda característica, eran personas que vivían en una corona castellana que estaba en un proceso de expansión al menos desde el siglo XIII. Y digo corona castellana y no me refiero a España porque España como nación, pues solo nació a partir de 1821 como resultado del proceso de disolución de la monarquía hispánica. Es cierto que los distintos reinos peninsulares compartían una identidad cultural común, una historia común, pero eran entidades geopolíticas distintas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, Navarra, por supuesto, y Portugal, y el matrimonio de los reyes católicos no significó nunca la unificación de ambas coronas, sino solo la unión de intereses dinásticos bajo un proyecto compartido. Por lo tanto, en el caso de los soldados castellanos, pertenecían a una corona que, como decía, desde el siglo XIII se encontraba en proceso de expansión. La gran conquista, la que da inicio a la expansión territorial, fue en el año 1085 cuando el monarca Alfonso VI de León conquistó la ciudad de Toledo. Y ello significó el establecimiento de una frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán sumamente violenta, donde unos y otros atacaron de manera permanente a lo largo de los siglos XI y XII, hasta que en el siglo XIII el rey Fernando III logró dar los saltos más significativos. En el año 1236 conquistó la ciudad de Córdoba y en el año 1248 las ciudades de Jaén y de Sevilla. Y a partir de ese momento, las fronteras de la monarquía castellana se expandirían hasta llegar al Mediterráneo, quedando únicamente el reino de Granada, que sobrevivió hasta el año 1492. Por lo tanto, estos castellanos de siglo XV bebían de una tradición militar, porque la sociedad castellana era en última instancia una sociedad organizada para la guerra, donde todos participaban de alguna manera de esa actividad militar, bien formando parte de las milicias consejiles, bien como parte de las milicias señoriales, bien participando en una economía de guerra que hacía de la ganadería. Fue la principal fuente de sustento, perdón, por cuanto los ganados podían moverse con facilidad de un lugar a otro, que vivían permanentemente en el peligro de ser cautivados por el enemigo y pasar varios años prisioneros hasta que finalmente alguien ofreciera su rescate. Por lo tanto, eran personas que sin ser soldados profesionales, estaban hechas al ambiente militar, al ambiente de la guerra, y entendían que la guerra era también un mecanismo legítimo para obtener riquezas y promoción social. Es decir, si algo caracterizó a la Edad Media fue precisamente la idea de la violencia ejercida legítimamente como forma de obtención de riquezas. Ciertamente, ninguno de estos soldados pertenecía a la alta nobleza castellana. A esa alta nobleza podía pertenecer alguien como nuestro primer virrey, don Antonio de Mendoza, o el virrey Luis de Velasco, pero no la primera generación de conquistadores. Algunos podrían tener alguna prascendiente nobiliaria, formar parte de lo que se ha conocido como los hidalgos de Hidalguía, es decir, el último escalón de la nobleza, y por lo tanto, bueno, un poquito más de estatus social que el campesinado, pero ciertamente no eran grandes nobles. Y por lo tanto, hacer la guerra era una forma de medrar, de conformar un patrimonio y de constituir riquezas. Y eso no los hace tampoco malas personas ni buenas personas, los hace personas de su tiempo que se ganan la vida como pueden. Y por lo tanto, van a aplicar sobre el territorio mesoamericano, pues muchas de estas lógicas y muchas de estas prácticas. En tercer lugar, quisiera subrayar que todos estaban conscientes de la existencia de un poder soberano, que era el poder del rey o de la reina, en este caso. Porque Castilla, durante el último tercio del siglo XV, estuvo regida por la reina Isabel de Castilla, mejor conocida como Isabela Católica, una soberana que tenía clara conciencia de su papel político como propietaria de los reinos de Castilla. Y por lo tanto, como la persona que debía ejercer su poder y su potestad sobre todo el territorio castellano, bien de forma directa a través de la impartición de justicia, o bien a través de sus representantes, los distintos funcionarios. Y por lo tanto, la generación que llega a las costas de nuestro país, pues era muy consciente de que había un poder superior, que era en última instancia la fuente de autoridad y la fuente de legitimidad. Y de lo que explica que alguien como Hernán Cortés inicie sus cartas invocando siempre la autoridad de la reina propietaria, que es la reina Juana, que no ha muerto todavía para entonces, y por supuesto de su hijo, el emperador Carlos. ¿Y lo que significa? Que eran muy conscientes de que aunque querrían establecer en estas tierras unos dominios casi señoriales, patrimoniales, sabían que esas propiedades y ese haber que podrían forjarse tenía que tener necesariamente el aval de la monarquía. Y de ahí las constantes tensiones entre la primera y la segunda generación de conquistadores con el poder castellano, con el poder real. Un poder centralizado o en vías de centralización y de afirmación que no duden en utilizar los distintos mecanismos para imponer su poder ahora del otro lado del Atlántico. Y por lo tanto, pues no sé si es muy correcto pensar que estas personas, es decir, Cortés y su generación eran señores feudales. Sí que tenían sin duda una mentalidad señorial, y ser un señor en la Edad Media significa mandar y hacerse obedecer. ¿Por qué? Porque para eso tienen la potestad, pero no necesariamente constituir un señorío o un feudo como lo era en la Castilla. Creo que ahí tenemos todavía mucho que analizar y mucho que averiguar en torno, no tanto a las mentalidades, sino a la forma práctica en la que se va imponiendo el dominio y se establecen esas dinámicas de conquista. Y por último, porque me quedan cuatro minutos, yo creo que eran personas que se fascinaron ante la realidad americana que les fue dado contemplar. Entendido por realidad americana, dos esferas distintas. Por un lado, la realidad geográfica, es decir, gente que en muchos casos no había salido nunca de la península ibérica o tenía como referencias algunas ciudades italianas o las Antillas o Canarias, pero poco más, y por lo tanto se sorprendieron frente a la exuberancia de la vegetación, a los frutos, a las cadenas montañosas, a las dimensiones del territorio, a los contrastes geográficos. Y por supuesto, fueron personas que se asombraron frente a esa complejísima realidad social que iban, ahí sí, vamos a decirlo, descubriendo literalmente a cada paso que daban. Porque una cosa eran las poblaciones originarias de las Antillas, otras las de Canarias que habían visitado previamente, otras las del Golfo de México y otras más las de los señoríos del altiplano central. Y ciertamente las descripciones que hace Bernal Díaz del Castillo cuando entraron en Ciudad de México, pues son, creo, un reflejo de esa capacidad de asombro que tenían estos conquistadores. Creo en ese sentido que muchos de ellos admiraron a la Ciudad de México, admiraron a las culturas que habitaban en esta tierra, en estas tierras. No sé si necesariamente fueron capaces de comprenderlos, seguramente no. Ya el problema de la lengua era un problema importantísimo, al cual se sumaban, por supuesto, distintas concepciones del mundo, de la religión, de las divinidades, pero aún así hubo una capacidad de asombro. El problema quizás, el problema histórico, ¿no? No podemos cambiar el pasado, pero sí como un problema histórico, es que para controlar esta nueva realidad, esta alteridad, era necesario dominarla y someterla de múltiples formas. A través de la conquista militar y la violencia, sí, por supuesto, pero también a través del pacto, de las alianzas, de las enunciaciones discursivas, de la fundación o refundación de templos, ¿no?, como nuevos lugares sagrados, e incorporando, por supuesto, a las poblaciones locales americanas al gran río de la historia universal. Por lo tanto, y con eso concluyo, me parece que para comprender en toda su complejidad ese proceso de conquista, también tenemos, así como hacemos un esfuerzo por comprender a las poblaciones locales americanas, creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por comprender a los europeos en sus contextos y sus dimensiones, no juzgarlos, ¿no?, con los ojos del presidente, como no juzgamos a los pueblos mesoamericanos, e intentar comprender por qué actuaron de la forma en la que actuaron. Y estoy seguro que se quedarán siempre muchas inquietudes y muchas interrogantes en el pintero, pero algo habremos avanzado si los comprendemos como personas de su tiempo. Pues nada más, muchísimas gracias, y dejo aquí unas primeras reflexiones para la mesa, que seguro será interesantísima. Martín, mil gracias. Y, en efecto, no bien lo comentas, son las primeras reflexiones que se suman ahora a la playa de nuevas ideas que vienen a continuación. Y, en segundo lugar, pues bueno, vamos a dar la palabra a la doctora María José Encontra, quien es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especializada en Historia de las Mujeres durante el periodo colonial y en temas de inquisición. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un máster en Arts por la Atlantic International University y una maestría en Humanidades por la Universidad Anahuac, México. Actualmente es profesora y coordinadora del doctorado en Historia de la Universidad Anahuac, México, y sus áreas de investigación son la historia de las mujeres españolas en el virreinato de la Nueva España, las españolas y la esclavitud. María José, muchísimas gracias por haber aceptado estar esta tarde con nosotros y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, Abraham, por este espacio. Muchísimas gracias también al museo y muchísimas gracias también a la directora Alejandra de la Paz. Y bueno, la verdad es un honor estar aquí con todos ustedes y con todos los compañeros que nos estamos acompañando, ¿verdad? Y bueno, pues yo voy a hablar de un tema que realmente no ha sido muy tratado y es la participación de las mujeres españolas en estos eventos que conocemos como conquista, colonización, fundación de ciudades, etc. Lo primero que les quiero decir para hablar de esto, digo, ya no les voy a presentar las láminas porque si no los voy a marear, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hablarlo. Es que lo que yo he estado trabajando a lo largo de los últimos 15 años va contra lo que hemos denominado los historiadores como el paradigma tradicional. Muchas de las personas que conocemos, y no son las personas que nos están acompañando, ¿verdad? Pero en ocasiones nos dicen que las mujeres españolas pues realmente no pintamos nada, no hicieron nada, no participaron, etc. Y bueno, yo partiendo de esto quisiera decir que voy con, ahora sí, siguiendo a Burke, ¿no? A Peter Burke, voy con un nuevo paradigma de la historia. Pero ese nuevo paradigma de la historia, pues los historiadores no nos sacamos de la manga la información, ¿no? Siempre nos tenemos que sostener en documentación. Y en este sentido, la breve exposición que vamos a tener el día de hoy va a estar sustentada con datos, con documentación que está en España, en el Archivo de Indias, en el Archivo de Simancas, aquí en México en el Archivo General de la Nación, en notarías, y bueno, por supuesto, con una serie de cronistas, como estaba mencionando el doctor Ríos, algunos de los cronistas que fueron contemporáneos a esos hechos. Esto es lo primero que quiero mencionar. Para posteriormente mencionar, ¿no? Que las mujeres siempre han estado, desde las épocas, podríamos llamar, de la cultura de la élade, esos mitos, esas imágenes arquetipales, digo que no les he puesto ahora la imagen, digo porque lo estoy aquí narrando, pero los estoy viendo aquí, son imágenes arquetipales que nos las describe, por ejemplo, Homero, tenemos el mito de las Amazonas, Atenea contra Ares, etc. Eso estaba a nivel arquetipal. ¿Por qué les menciono esto? Porque de la misma manera que nosotros, desde hace algunos años, algunas décadas, hemos llegado a comprobar arqueológicamente que sí existieron Amazonas, tal como nos las relataba Homero, en los mismos espacios geográficos, y esto que les estoy diciendo está sustentado por hallazgos arqueológicos en Ucrania. Bueno, eso mismo es lo que yo estoy tratando de hacer desde hace algunos años. A través de los documentos que les estoy mencionando, a través de esos archivos, hemos podido demostrar que, a partir del segundo viaje colombino, la participación de mujeres va a ser constante, va a ser importantísima, sobre todo, ¿para qué? para esas finalidades imperiales que tenían lo que son los reinos, esa monarquía española. Y desde el segundo viaje colombino, empezamos a tener documentación. Documentación desde la Casa de Contratación, ya en 1503, es que nos empieza a decir que los hombres que se están trasladando a estas poblaciones, a estos espacios santillanos, si están casados, tienen que venir en compañía de sus mujeres y de sus respectivos hijos. ¿Por qué? Porque necesitan arraigarse y el ideal de familia, pues lo van a tener de manera constante. Sí, también hay que aclarar, ¿verdad? que muchas veces se hicieron sus más y sus menos y que las leyes eran una cosa y la práctica era otra. Pero por lo pronto, en la documentación siempre hay esas intenciones. Y entonces, bueno, tenemos mujeres que acompañaron a sus esposos, acompañaron a sus familiares ya desde el segundo viaje colombino. Y en este sentido, tenemos documentadas 308 mujeres. La mayoría de ellas van a ser de origen andaluz, ¿no? O por lo menos van a demostrar, porque se tiene que hacer de manera legal ese trámite, que vienen de esa región. Eso sería, ¿no? Y van a venir a las zonas santillanas y posteriormente esa experiencia que van a adquirir cuando llega la época de Cortés, pues también van a venir aquí. Ahora, ¿qué funciones van a tener estas mujeres? Porque esa es una de las preguntas. Bueno, las vamos a tener en esa primera etapa que acompañan a Cortés, las vamos a tener funcionando, ejerciendo actividades como, por ejemplo, y las vamos a mencionar, enfermería, van a arreglar las descomposturas que hay en la guerra, ¿no? En una sociedad bélica, las vamos a tener como simplemente acompañantes, como cocineras, pero también las vamos a tener cuando la ocasión lo exige y lo amerita, las vamos a tener acompañando y peleando hombro con hombro a esos grupos de conquistadores. Que, dicho sea de paso, a mí me gustaría mencionar que el término, por ejemplo, de conquistadores, pocas veces aparece, por ejemplo, en la documentación o en los relatos de Bernal Díaz del Castillo. Nos los menciona como compañeros, nos los menciona como españoles, nos los menciona como soldados. Y también tenemos que aclarar que soldados, como los entendemos el día de hoy, pues no eran, porque realmente no tenían una carrera militar, a lo mucho unos cuantos habían participado en las guerras de Italia o de Flandes y habían adquirido experiencia en las Antillas, pero fuera de eso realmente ya comentó algo de esto el doctor Ríos, realmente no eran soldados, no eran ejércitos de carrera, realmente es eso. Y lo mismo podemos incluir con esas mismas señoras. Ahora, yo les hablo de estas mujeres que llegaron en la primera etapa en las Antillas, eso es la experiencia que vamos a tener aquí en la zona mesoamericana y les comentaban que habían 307 o 308 mujeres, la mayoría de ellas de origen andaluz, dentro de un grupo de unas 1200 a 1500 personas que fueron las que llegaron a estos espacios. Luego, también quisiera aclarar, y eso va a ser también un denominador que vamos a encontrar en estos espacios mesoamericanos, que las mujeres que llegaron a ese territorio antillano llegaron a ser comerciantes, pero no la clásica tiendita que yo me imagino ahora de la esquina o comercio de pequeña escala, llegaron a tener y lo tenemos documentado, llegaron a tener operaciones comerciales realmente importantes y por ejemplo, aquí puedo mencionarles a Catalina Vázquez en el segundo viaje colombino que se dedicaba al comercio y en total se le debían una cantidad mayor de 21.000 maravedís y tenemos documentados cada uno de los señores y también señoras españoles, españolas que le debían dinero a esta gran comerciante, o sea, estamos viendo que no es pequeño comercio, o sea, sí se enfrentan, sí se desarrollan en actividades realmente importantes y en ese sentido, ya en estos espacios mesoamericanos con cortés, vamos a ver que también van a llegar mujeres, van a llegar mujeres peninsulares al igual que llegaron personas de ascendencia africana y en ese sentido parafraseando y aquí cito a Dorantes de Carranza nos dice que no nada más los hombres demostraron ser valientes en estas hazañas sino que también las mujeres que participaron en ellas fueron valerosísimas y ahí empezamos y en este sentido si si seguimos con por ejemplo Bernal Bernal Día del Castillo Bernal Día del Castillo nos menciona y no lo hace a propósito tenemos que entender la mentalidad de de esa época era una mentalidad que así como estaban todas esas personas dedicadas al servicio de Dios y al servicio de sus respectivas majestades eran eran unas eran unas sociedades en donde la participación de la mujer aunque haya sido importante por esa misma mentalidad no van a considerar que es importante dejarla plasmada en documentos entonces la información que nosotros extraemos que yo estoy extrayendo es se obtiene de manera tangencial ¿no? porque no lo hicieron a propósito ¿por qué? porque el objetivo era demostrar el valor dentro de esa sociedad patriarcal pero siguiendo con esto haciendo habiendo hecho esta aclaración sabemos por ejemplo que Bernal nos menciona algunas nos menciona a María de Estrada nos menciona a Francisca de Hordaz a la Bermuda a una María Hernández en fin nos menciona unas nueve o diez y el mismo autor nos dice y otras que no me acuerdo ¿por qué? porque realmente que no tenía por qué mencionar tantas y tantas cosas por la mentalidad porque no podemos entender no nos podemos acercar a ese momento con nuestros ojos con la mentalidad que vivimos el día de hoy sino tratarlo de hacer con los ojos de esas de esas personas bueno en ese sentido Bernal nos menciona por ejemplo y eso es interesante que cuando él llega cuando más bien Cortés llega a lo que es el territorio mesoamericano va a encontrar a dos náufragos esa historia ya se la saben todos yo creo que no hace falta mencionarla pero siguiendo esa misma crónica además de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero el mismo Bernal nos menciona que habían dos mujeres que sobrevivieron a ese famoso naufragio de hacía siete o nueve años y que habían fallecido previamente en fin si sabemos ya que habían aquí por una u otra u otra razón ahora nosotros tenemos a esas a esas mujeres les digo por ejemplo María de Estrada que si sabemos que al igual que Cortés y al igual que la mayoría de los que llegaron van a tener una experiencia previa en los territorios santillanos sabemos aunque su origen y su historia está un poco vedada un poco borrosa si sabemos que estuvo viviendo en Cuba no sabemos bien bien cuál es su origen por ahí se mezcla algo de leyenda que si era una una este muchacha de origen judío que por la situación que imperaba en la península y que fue recogida por unos gitanos en fin realmente al 100% no tenemos información lo que sí sabemos que estuvo casada con Pedro Sánchez Farfán que este conquistador este soldado colaboró con Cortés en la logística de lo que iba a ser la famosa toma de Tenochtitlán la caída de Tenochtitlán también sabemos que participó en el famoso banquete de Poyoacán que quedó viuda que le dieron una bueno más bien que le dieron una encomienda como como premio a la faña de lo que fue la conquista y que posteriormente queda viuda y termina sus días en la ciudad de Puebla con un segundo marido a ver si tenemos algunas menciones de esta señora y yo creo que es una de las que más información se tiene incluso si visualizan en este momento el famoso códice de Tlaxcala ustedes van a poder apreciar que hay una imagen bueno hay una hay una parte hay una sección que se puede apreciar a esta María de Estrada por ejemplo su vida montada a caballo que eso digo también nos está indicando el poder que en algún momento pudo haber ostentado esta señora porque no todo el mundo tenía caballo y no todo el mundo se podía montar a caballo la tenemos registrada pero no es la única o sea tenemos varias tenemos bueno les he dicho Beatriz Bermúdez Beatriz Palacios que era una señora de origen mulato etcétera tenemos muchas esas las tiene Bernal pero y ahí les voy con los peros ¿no? tenemos en el archivo general de indias en Sevilla la relación de las personas que participaron en la toma y en la conquista de la ciudad de Tenochtitlán y no son ahí realmente no son las que nos menciona Bernal Díaz del Castillo son muchas más digo podría yo decirles que son más de 30 40 y empiezo nada más les voy a leer una o dos láminas Isabel de Tapia Luisa de Estrada Jimena Juan y sus hijos María Vázquez María Valenciano Loa de Julián Leonor Gutiérrez Ana Segura Ana Rodríguez no sé Francisca de la Cueva en fin puedo darles aquí digo la misma referencia del archivo de indias nos están mencionando a más de 50 mujeres que participaron ahora una vez conquistada o caída la ciudad de Tenochtitlán el 13 de agosto del 21 van a empezar a llegar más tanto población masculina como población femenina que es la que nos interesa y en ese sentido nosotros tenemos que ver las razones por las cuales estas mujeres deciden venir aquí si sabemos que tienen que venir acompañando a sus esposos porque las leyes sancionan a aquellos señores que vienen a estos espacios y no vienen acompañados de sus mujeres o sea de sus esposas no de sus mujeres de sus esposas y en ese sentido lo vamos vamos a ver que lo están fomentando y que se empieza a incrementar ahora ¿por qué emigran? ¿por qué llegan estas mujeres en estos primeros años los primeros 20 años posteriores a la conquista bueno pues lo hacen igual que lo hacen los hombres ¿por qué? porque aunque son mujeres aunque son hombres que están al servicio de Dios son mujeres y son hombres que también son renacentistas que les gusta la fama que les gusta el dinero que les gusta el reconocimiento eso no lo van a poder evitar y si ustedes revisan el famoso libro de Enrique Ote de cartas las famosas cartas que son más de 600 podemos ver la información que sale de cualquier parte de la zona americana y hablo particularmente de aquí lo que va a ser la nueva España hacia la península y documentación o cartas que salían de la península y venían hacia estos espacios que van a ser posteriormente conocidos como la nueva España y ahí también nos vamos a llevar sorpresas porque vemos que hay mujeres que sí saben leer y escribir y que ese espíritu renacentista que les estoy mencionando lo tienen lo tienen tatuado lo tienen impregnado tanto el familiar que está aquí en estos espacios le dice les dicen por ejemplo que se atan perros con longanizas y esa expresión todavía la tenemos en España y si no que me desmienta el doctor Ríos los que han estado ahí se atan perros con longanizas o sea que aquí hay una bonanza y que están en jausa en fin van a tener esas razones ¿con quién lo hace? bueno la mayoría de las veces la idea es de que lo hagan con familiares porque el hecho de que una mujer viaje sola se ve muy mal porque puede caer en algún tipo de tentación ya saben esa frase de San Agustín que la mujer es bueno en fin ahí lo dejamos en fin ahí lo dejo mejor ahí lo dejo lo van a hacer ¿quiénes son los que tramitan? los que tramitan va a ser de manera legal por supuesto va a ser la casa de contratación a través de una carta de llamada que las personas que están aquí mandan llamar es una solicitud y en esa carta de llamada para que se inicie el trámite se va a tener que demostrar una limpieza de sangre por los dos lados paterno y materno cuatro generaciones atrás ¿por qué? pues por la razón que ya conocemos de que atravesó España con la situación de los judíos de los conversos y de los moros o de los musulmanes en fin se pretendía de que aquí llegara gente sin ningún tipo de contaminación bueno ¿quién pagaba esos gastos? y ahí también voy a ir un poco contra ese famoso paradigma tradicional de que las mujeres no llegaron o que por ejemplo las personas que vinieron aquí eran la pelusa pelusa de la sociedad a ver a lo mejor no eran los más refinados también hay que aclararlo pero para venir para trasladarse a estos espacios simplemente el hecho de comprar el boleto el pasaje implicaba una inversión un poquito alta entonces no todo el mundo lo hacía ¿no? ya vamos a ver que conforme va pasando va pasando el primer lustro los primeros años de lo que es la caída de Tenochtitlan van a llegar aquí funcionarios Virreyes acaban de mencionar a Mendoza acaban de mencionar a Velasco ¿no? hace unos minutos bueno van a llegar ya personas que sí están emparentadas o que tienen vínculos con esa nobleza ¿no? pero bueno eso es lo que les diría quienes lo pagan bueno o lo paga la familia allá en la península o lo paga la familia aquí en el territorio nuevo hispano y si hablamos y yo les enseñara aquí los porcentajes y las cantidades de pasajeros o de pasajeras veríamos que la mayoría son en esos primeros años andaluces y extremeños simplemente Cortés y Pizarro pues eran extremeños no vayamos no vayamos tan lejos ¿no? ahora ya los tenemos aquí o ya las tenemos aquí ¿a qué se van a dedicar? bueno vamos a tener y lo tenemos ahí se ha acotejado en el archivo de notarías de la Ciudad de México tenemos mujeres comerciantes pero mujeres comerciantes de alto nivel como el caso que les estaba mencionando tenemos mujeres que van a ser maestras acuérdense de Catalina de Bustamante ¿no? que llegó aquí a la Nueva España viuda con sus hijos y una de las sobrinas y se va a establecer en Tescopo y va a tener unos pantalones pero bien puestos bien puestos que va a llegar a enfrentarse a algunos de esos conquistadores que habían obtenido y que habían abusado de su poder incluso se va a entrevistar ya no hablo de Zumárraga que parece ser que tenían una muy buena relación sino también por ejemplo con la emperatriz Isabel de hecho fue a España a pedir ayuda o sea una señora ahora sí que de armas de armas tomar vamos a tener parteras por supuesto que vamos a tener parteras y no es porque aquí en la nueva en el territorio mesoamericano no hubieran por supuesto que habían ¿no? pero van a venir junto con esos grupos mujeres con esas tradiciones o con esa esa ciencia ese conocimiento heredado de la Europa medieval pero con esas influencias que venían del grupo judío pero también de la medicina musulmana no musulmana de la medicina árabe vamos a tener mujeres encomenderas y ahí volvemos a ir vuelvo yo a ir contra ese paradigma tradicional las encomiendas también se dieron a mujeres les acabo de mencionar hace unos instantes que a María de Estrada Cortés le va a regalar en agradecimiento ¿no? una encomienda que se conoce o se conoció como Tetela del Volcán por esas hazañas bueno si hubo encomiendas que fueron heredadas que fueron dadas a mujeres de primera segunda y tercera generación incluso vemos esas encomiendas a la hora de que se redactan dotes dotes matrimoniales o se hacen testamentos y últimas voluntades vamos a tener impresoras acuérdense de Cromberger ese famoso impresor que está en Sevilla que va a hacer un contrato con Juan Pablos en esa ciudad en esa ciudad andaluza para instalar una de las primeras imprentas o la primera imprenta en este espacio bueno se menciona a su mujer ¿no? y así sucesivamente si yo les bueno no lo van a ver pero se los voy a transmitir miren tengo aquí y basado en la documentación de Indias y también con la documentación de Peter Boy y ya lo digo ya para cerrar ¿no? que vamos a tener de 1493 a 1519 o sea justo antes de la toma de Tenochtitlan cuando llega aquí Cortés tenemos una cantidad de 5.481 hombres legalmente arribados aquí ¿verdad? contra 308 mujeres lo cual representa en ese periodo que es un porcentaje de la población femenina de 5.6 si vamos aumentando de 1520 al 39 hombres vamos a tener aquí en este espacio registrados 13.262 de los bueno esos hombres hombres legales de mujeres tenemos 845 que representa ya un 6 casi 50% pero si nos vamos ya acercando a lo que va a ser finales del siglo vamos a tener casi un 30% de población femenina ¿no? y al igual que la población masculina pues es la es la la legal ahora tenemos población de otro tipo tenemos señoras que también llegan aquí de manera ilegal si van a tener van a van a venir también de manera ilegal y algunas de ellas tengo que decir que se van a dedicar a la actividad más antigua que hay en el mundo que es la prostitución cosa que estaba penal bueno no penalizada pero no estaba bien vista era un mal necesario y las vamos a tener digo no es paradoja porque no es paradoja pero si es coincidencia que muchas de las mujeres que están registradas en el archivo de general de la nación por el delito de bigamia durante todo el siglo XVI ¿sí? algunas de ellas si terminaron dedicándose a la prostitución y curiosa y curiosamente lo tengo que decir no están registradas en los nombres que tenemos en el archivo de indias en la casa de contratación o la información que nos proporciona Peter Boyd ¿qué quiere decir eso? pues que probablemente llegaron de manera ilegal lo que sí a mí me gustaría ya para para cerrar porque nos queda un minuto minuto y medio es que sí llegó una población femenina ¿no? que participó en las empresas de descubrimiento y conquista que no nada más terminaron en agosto del 21 sino que siguieron durante bastantes años ¿verdad? si es que no decir un par de siglos más ¿no? y sí van a estar van a participar en todas las actividades que ustedes se puedan imaginar pueden encontrarlas como ganaderas pueden encontrarlas vinculadas en los en el comercio transpacífico como puede ser el galeón de Manila aquí llegaron 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 ¿no? y con su llegada van a servir van a servir para esos objetivos que tenía la corona que es arraigar y transmitir una cultura entonces bueno yo creo que con este pequeño pequeña muestrita porque ha sido una pequeña muestrita pues no les va a caber ninguna duda de que mujeres españolas mujeres peninsulares llegaron y no nada más peninsulares llegaron de otros lugares de Europa ¿no? pero que llegaron llegaron entonces por favor si los invito a los que me están escuchando fuera de mis compañeros ¿no? que no se queden con esa idea de que las españolas aquí no llegaron las españolas llegaron y para demostrárselo pues hablamos castellano español ¿no? entonces bueno ¿quién transmite la cultura? los señores sí pero la madre ¿sí? que madre nada más bueno pues muchísimas gracias muchas gracias al museo muchísimas gracias al doctor Villavicencio y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme gracias 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 a ti María José gracias por tu participación y pues bueno de todos modos en unos minutos más vamos a tener oportunidad de que toda la audiencia que está con nosotros pueda también formular alguna pregunta que seguramente hay varias después de escucharte pues muchísimas gracias una vez más y pasamos ahora con Margarita Kosich Vilman quien es arqueóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala candidata doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México se mudó a México para estudiar los códices el náhuatl y la jeroglífica en este idioma y poder utilizar ese conocimiento en sus investigaciones sobre los nahuas que llegaron a Centroamérica antes y durante la invasión española gracias a estos estudios ha detectado a las mujeres nahuas que fueron perdón nahuas que fueron a vivir a Centroamérica trabaja en Noticonquista proyecto donde coordina eventos de divulgación de la historia asimismo coordina junto con otros compañeros el seminario reconstrucción histórica digital del lienzo de Tlaxcala ambos proyectos localizables en internet y auspiciados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM es co-creadora del videojuego para celulares yaopan un juego de la conquista margarita muchísimas gracias a ti también y todos tuyos los micrófonos bueno muchísimas gracias a todos los integrantes y las integrantes del museo Franz Mayer que se animaron a hacer esta espléndida exposición en el museo que si no la han ido a ver por favor diríjanse lo más pronto posible a verla y de gustar porque han hecho una curaduría excelente creo yo y los textos son respetables para el siglo XXI totalmente poniendo en contexto todo y hablando de todos los grupos culturales que hay en el México y en Mesoamérica actualmente a mí particularmente me encantó y de hecho tanto me encantó que voy a usar varias de las imágenes que vi en esa exposición para ilustrar mi presentación porque yo como trabajo pictografías y soy muy gráfica me encantan los powerpoints así que les voy a compartir una presentación y me avisas Abraham si la ven si si se ve perfectamente bien bueno perfecto estamos entonces para comenzar en estos 20 minutos yo pues admiro mucho el trabajo que ha hecho la doctora en contra porque en realidad eso de buscar a las mujeres y encontrarlas requiere muchísima paciencia muchísimas horas y muchísimo desgaste de ojos porque no están visibles normalmente en las fuentes alfabéticas es muy difícil encontrarlas en las pictóricas yo creo podría decir que es un poco más fácil encontrarlas ¿por qué? porque estos pobladores las y los tlacuilos sí estaban representando a las mujeres en todos sus roles yo veo muchísima más presencia de mujeres en las pictografías en los diferentes lugares mesoamericanos que en los documentos alfabéticos pero eso ya lo discutiremos en otra ocasión entonces les traigo ahora un pues varias imágenes y varias propuestas de estos roles que estaban desarrollando las mujeres en la época de la conquista casi el mismo periodo que está hablando la doctora en contra pero del lado de las mujeres indígenas esta primera parte que les voy a platicar me voy a enfocar en documentos de tres tradiciones que son las que yo trabajo los mexicas luego documentos tezcocanos y también documentos de Tlaxcala y al final veremos unos documentos del área de Coaquecholan en Puebla todos estos documentos representan a las mujeres estas primeras imágenes que vemos aquí de la historia general de las cosas de la nueva España o Códice Florentino nos presenta muchísima nos ilustra muchísima presencia de mujeres y normalmente son mujeres que están haciendo como ya nos decía la doctora en contra también hacían las españolas lo mismo están cumpliendo funciones de partería de madres pues de gestoras de cocineras pero también tenemos otros documentos que nos hablan de estos roles que tenían las mujeres antes de la conquista como por ejemplo el Códice Xolot que es del área de Texcoco y vemos a esta mujer que está aquí al centro ven mi cursor solo con la cabecita gracias esta mujer que es una mujer chichimeca que es esposa del gobernante Xolot y ella está en un lugar muy central en la página del documento también vemos y cómo se diferencia en la ropa de las mujeres chichimecas de la ropa de las mujeres toltecas que eso es otro de las características que podemos ver en las pictografías y vemos muchísimas genealogías aquí en este documento el Códice Xolot pero también vemos presencia de este documento nos relata toda la migración que hicieron los chichimecas desde el norte hasta donde hasta el valle de México y hay una parte en la foja número 8 donde nos habla de varias migraciones que hicieron varios pueblos como los tlaxcaltecas los huejotzingas durante toda esta conformación de las culturas o de los estados como los conocemos nosotros en época prehispánica y si ven acá en esta parte de aquí están los topónimos de los lugares y las personas que los van representando y las personas que los van representando pueden ser hombres o pueden ser mujeres entonces esto nos habla de una equidad quizá en esos en esos roles antes de la edad de los españoles también en el Códice Xolot tenemos otras mujeres están pues están teniendo otros roles otra importancia como son las cocineras esta imagen es increíble porque está una mujer bueno esta es Nezahualcóyot que está mandando a que vaya a comer a su hermano y aquí está la señora haciendo una señora casada porque tiene cornezuelos está haciendo una tortilla y aquí está su piedra de moler y estos personajes están comiendo aquí están los platos le están dando le están comprando la comida le están dando un trueque de unas mantas para que les dé de comer entonces estas mujeres que hacen la comida están siendo representadas en documentos y también tenemos a otras mujeres que eran las encargadas de ir a traer a los sembradillos de maguey el aguamiel y este es una un pasaje muy interesante donde Nezahualcóyot le corta la cabeza de esta mujer pero bueno eso se los dejo para que lean la información sobre el Códice Xolot entonces vemos muchísima presencia de mujeres luego tenemos otro documento de de la región de Tlaxcala donde hay muchísimas genealogías también bueno este documento ya es del siglo XVI y vemos de 30 personajes que están hablando de esta genealogía de Tepetícpac una de las cuatro cabeceras vemos que cinco son mujeres y las cinco mujeres que aquí solo les traigo dos y media estas cinco mujeres están con la mano levantada en una convención que en los documentos pictográficos se usa para decir que están hablando entonces de estos 30 personajes solamente un personaje tiene hombre está levantando la mano mientras que las cinco mujeres que están presentes están hablando entonces eso también nos habla de la importancia que se le está dando a las mujeres en estos documentos pictográficos y otro documento pictográfico como el llamado Códice Tellerano Remensis nos ilustra a una mujer que está glosada como la pintora entonces estamos también acostumbradas y acostumbrados a que nos digan que las personas que escribían eran hombres sin embargo aquí hay un ejemplo de una mujer escriba por supuesto esta mujer escriba es de la nobleza no sabemos qué tantas mujeres escribían y seguramente era la mayoría mujeres de la nobleza entonces para empezar en estos roles cumplieron las mujeres en la conquista yo creo que debemos dejar de romantizar así como en nuestro querido biombo que es hermoso pero en esta imagen del biombo donde las mujeres están lanzando flores o estas otras imágenes que tienen también de otras tabletas de madera ahorita en esta exposición del Franz Meyer donde están las mujeres tirando flores dando las bienvenidas entonces si dejamos de romantizar vamos a poder ver cuáles fueron otros roles dejar de pensar en las mujeres como vemos aquí como entes pasivos que estaban asustadas y que no hacían pues muchísimo en estas relaciones de combate como ya nos contó la doctora en la conferencia anterior entonces el primer rol que tuvieron estas mujeres es el de intérpretes traductoras que estaban al lado de estos hombres y la más famosa por supuesto es Malintzin estas imágenes del lienzo de Tlaxcala les quiero recomendar tenemos un sitio en internet lienzo de Tlaxcala punto unan punto MX donde pueden tener todos estos dibujos a línea que los hicimos en el seminario y que están de acceso libre para que todos ustedes las observen y las usen en clases y o para colorear o como quieran el lienzo de Tlaxcala es un documento hecho por los tlaxcaltecas para mostrar qué habían hecho ellos durante la conquista y mostrarse como vencedores y en este documento es muy particular la visibilidad que le dan a la intérprete más conocida que es Malintzin Malintzin seguramente ya nos contará el doctor Navarrete pues tiene ciertas características en este lienzo y una de ellas es que aparece siempre en mayor tamaño más grande que los otros personajes y normalmente más grande que el propio Cortés y si ven sus manos siempre tiene este gesto de hablar está ella haciendo la interpretación la traducción de estos dos mundos que se están encontrando del náhuatl al español esta lámina por ejemplo a mí me parece particularmente hermosa porque en este momento yo propongo que los españoles son los que están dando un tributo a los tlaxcaltecas porque también estamos acostumbrados a decir que son los tlaxcaltecas quienes dan todo a los españoles pero en esta página yo creo que es al otro lado otra de las características de Malintzin además de siempre estar hablando estar cerca de Cortés es que ella usa los botines españoles a comparación de otras mujeres como vamos a ver más adelante quienes más tenían este rol durante ese tiempo las mujeres tlaxcaltecas que yo les llamo las princesas tlaxcaltecas en septiembre de 1519 se sella una alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles y esta alianza se da a través del matrimonio de cinco mujeres nobles tlaxcaltecas con los cinco principales capitanes españoles esto quiere decir que estaba cada reino estaba dando a las personas más importantes y entonces hay que ponerse también que lo estaban haciendo al mismo nivel en esta lámina de lienzo de Tlaxcala Malintzin siempre en un tamaño superior el gesto de hablar pero también están hablando y contando tanto los nobles tlaxcaltecas que están contando aquí los tributos o más bien perdón los dones que se les están dando a los españoles están hablando los otros gobernantes tlaxcaltecas y aquí están las hijas de estos nobles tlaxcaltecas con las mujeres que se les dieron al servicio de estas cinco mujeres nobles y como vemos las mujeres también están hablando no se quedaban calladas que es muy interesante tenemos aquí a quienes van a dar van a darse en matrimonio del lado de los españoles y otro documento que nos refleja este preciso momento es el fragmento de texas el fragmento de texas se llama así porque está en la universidad de texas en austin y el documento presenta a hernán cortés aquí sentado en su silla de caderas hablando aquí están los españoles algunos también hablando por el mírenle sus manos luego está en frente de hernán cortés cuatro los cuatro gobernantes principales tlaxcaltecas con su nombre jeroglífico sobre su cabeza en náhuatl y además también vienen unas glosas alfabéticas en náhuatl y luego abajo de ellas de ellos perdón están las cinco mujeres tlaxcaltecas nobles desgraciadamente no les pusieron sus nombres en escritura jeroglífica náhuatl pero si le pusieron sus nombres alfabéticos en náhuatl a las tres primeras y la que está haciendo de intermediaria de intérprete es Malintzin Malintzin de nuevo está así señalando con sus botines españoles color rosa y viendo hacia los los hombres y presentando estas mujeres y aquí abajo están las mujeres del servicio a las princesas tlaxcaltecas y algo hermoso de este documento además de los colores y que es un texto del siglo XVI que viene de Tlaxcala es la diferencia entre el material de los textiles de los huipiles de las mujeres que están aquí abajo que están en cuclillas sentadas y las el material de los huipiles y faldas de las mujeres de arriba si se dan cuenta y van a ver también en las ilustraciones que uso en la presentación de un artista llamado Daniel Parada que hace hace cómic él se inspiró en estas mujeres para darle vida a varios de los personajes de su cómic y de sus historias y estas mujeres todas como ven están descalzas a comparación de Malintzin con sus botines y estas mujeres que vemos en este acercamiento tienen en sus manos unas mantas de diferentes colores todas llevan mantas de diferentes colores todas todas son diferentes y la primera va con su mano señalando llevan la mano derecha a las mantas y en la mano izquierda va hablando esta mujer es Luisa Tecuilhuetsin o Tecuilhuetsin dependiendo la fuente que sabemos que Tecuilhuetsin es la hija de Xicoténcat y luego viene Tolquequetsaltsin que es otra de las hijas de Xicoténcat el gobernante de Tizatlán entonces estas dos mujeres primeras están representando a la cabecera de Tizatlán luego tenemos a otras dos mujeres a Cuankoscat y Huitznahuasihuetsin que vienen de la cabecera de Kiahuistlán y luego tenemos a la quinta mujer que es Xicuetsin que es de la cabecera de Ocotelulco no sabemos si Tepetikpak que es la cuarta cabecera de Tlaxcala dio alguna de sus princesas en este matrimonio pero seguramente sí porque después veremos que hay otras nobles tlaxcaltecas en toda casadas con otros capitanes españoles pero en este momento de la alianza el 23 de septiembre de 1519 fueron estas cinco mujeres las que tomaron por esposos a cinco capitanes ¿quiénes eran estos cinco capitanes? los cinco capitanes eran nuestro estrimado y famoso Pedro de Alvarado que es el más famoso creo yo de todos que fue uno de los conquistadores de Centroamérica y que por eso yo lo trabajo a él a Pedro de Alvarado y a Tecuelhuetsin porque se mudaron a Guatemala Tecuelhuetsin que era la hija principal de Xicoténcati la principal de estas cinco princesas tlaxcaltecas fue dada en matrimonio a Cortés pero Cortés dijo que no podía aceptarla porque él ya estaba previamente casado en España y que se la daba a su mano derecha que es Pedro de Alvarado y Pedro de Alvarado por supuesto que aceptó o tenía que aceptar en ese momento luego ¿quiénes eran los otros hombres que se casaron que que tuvieron este matrimonio pues fue Cristóbal de Olid que lo encontramos aquí que se casó con Sacuán Coscat de Kiahuatlán y también Gonzalo de Salazar que se casó con Tolque Quetzalcín de la cabecera de Tizatlán la otra princesa que era Huitznauasi Watzin se casó con Alonso de Ávila y Cicuetzin con Juan Velázquez de León estas mujeres empiezan a ser representadas en el lienzo después de su alianza en la llamada noche triste o noche victoriosa según cómo se vean si es de la visión de los mexicas o la visión de los tlaxcaltecas y en esta imagen aparecen dos de estas mujeres en una misma acción en la salida por Tacuba y está Tlacopan el glifo de Tlacopan salen dos mujeres y estas dos mujeres una de ellas descalza y otra con botines a la española normalmente el lienzo de Tlaxcala cuando cuando se se utiliza para ilustrar todos estos eventos de la conquista siempre se dice que todas las mujeres son malintzin pero en esta imagen queda claro que no todas son malintzin sino que habían otras mujeres luego vemos a estas mujeres que se casaron formaron alianzas ya sabemos que malintzin no se casó con Cortés pero tuvo un hijo con Cortés hay muchísimas mujeres que tuvieron hijos y que fueron concubinas o esposas de estos españoles sabemos que estos españoles no aprendieron el náhuatl por lo menos los primeros españoles si hubo españoles que aprendieron náhuatl y que servían de traductores por supuesto pero no estos que estamos viendo en estos relatos entonces es muy posible que las mujeres aprendieran español y que estas mujeres fueran las intérpretes de todas estas pues alianzas y batallas entonces eso nos lleva a el segundo rol que sería el rol de guerreras donde vemos a estas mujeres guerreras las vemos también en el lienzo de Tlaxcala liderando y dando órdenes a el ejército si vemos aquí a esta mujer está otra vez señalando con su dedo a un ejército de Tlaxcaltecas y españoles pero también vemos en otras imágenes del lienzo de Tlaxcala a otra mujer o a la misma mujer con una pica en su espalda entonces lleva la pica y va adentro del ejército estas imágenes son también de la noche triste cuando van saliendo de la casa de Achayacat del palacio de Achayacat y los están atacando los mexicas aquí alrededor otra imagen del lienzo de Tlaxcala donde vemos a otra mujer sosteniendo un escudo tal vez ya no con pica pero sí sosteniendo un escudo español una larga es en la lámina 26 y vemos de nuevo este ejército aliado de Tlaxcaltecas y españoles y la mujer adentro del ejército ya ya teníamos y esta que es una imagen hermosa del biombo que está ahí en el Franz Mayer que se ve muchísimo mejor y más clara en el original vemos a esta mujer que seguramente es Malintzin y el autor la vistió con una con un se me acaba de olvidar la palabra por favor lo que usan los soldados Abraham armadura armadura gracias se me olvidó la palabra gracias Martín y Abraham armadura está su huipil que es aquí se le ve la falda blanca y está con una armadura con un peto seguramente a la usanza español en el biombo y esta sería una de las representaciones que yo creo que la única que tenemos de Malintzin así aunque sea por supuesto de otra época ya Camila Townsend nos habla en su libro sobre Malintzin de que muy probablemente estas mujeres tenían que usar peto porque estaban adentro de los ejércitos entonces estaban en las batallas luego otra de las imágenes de mujeres adentro de los de los combates es esta mujer que ya tiene un escudo de nuevo español y una pica o espada entonces va doblemente ella va a la defensiva y al ataque está con el ejército también de tlaxcaltecas aquí en este caso estos tlaxcaltecas son de Tizatlán por la insignia y están los españoles atacando y pues la última del lienzo de Tlaxcala donde vemos a estas mujeres en combate está en la página 45 en la lámina 45 y de nuevo vemos a dos mujeres en el mismo evento sabemos que para la toma de Tenochtitlán Cortés gracias a sus cartas de relación nos dice que dividió el ejército en cuatro columnas una de esas columnas estaba entrando por la calzada de Tacúa otra por la calzada de Iztapalapa otra por la calzada de Coyoacán y la última en los bergantines desde Texcoco por supuesto Alvarado ya como nos lo contará Federico seguramente Alvarado omitió hablar de Malintzin que le llamaba su lengua y también están omitidas estas mujeres en los relatos alfabéticos de los españoles de los cronistas de los soldados pero nos dicen que estos cuatro de estas cuatro columnas del ejército venían desde Tacúa lideradas por Pedro de Alvarado entonces a mí me gusta decir que venía Pedro de Alvarado y Tecuel Huetzin su mujer tlaxcalteca la otra columna venía por Iztapalapa que venía con Gonzalo de Sandoval y seguramente venía Tolke Quetzalcín y luego en la calzada de Coyoacán venía Cristóbal de Olit seguramente con Zacuán Coscat no sabemos dónde venía Alonso de Ávila y Huitzina Huazihuatzin y sabemos que en la noche triste falleció Cicuetzin que era la representante de Ocotelulco con Juan de Velázquez de León entonces de estas cinco princesas para la toma de Tenochtitlán ya solo quedaban cuatro y entonces aquí vemos que en la página viene al centro una mujer seguramente por una de estas tres calzadas podemos hacer una interpretación de que esta insignia puede ser de la casa de Tizatlán entonces seguramente esta mujer podría ser o Tecuelhuetzin o Tolke Quetzalcín en ese caso Pedro de Alvarado o Gonzalo de Sandoval uno de los dos y como vemos esta mujer además de sostener el escudo está de nuevo haciendo el gesto de dar indicaciones y seguramente iba dando indicaciones en español y en náhuatl o quizá hasta en otomi que era el otro idioma que se hablaba en el siglo XVI en Tlaxcala y arriba tenemos el Bergantín con la que yo creo o propongo que es Malintzin y Cortés porque sabemos que Cortés venía desde Texcoco en los Bergantines entonces como vemos ya sabemos que en época prehispánica las mujeres eran guerreras no siempre y no en todos los combates pero habían pocas ejemplos pero hay que mencionarlos y también en este documento en esta imagen que tenemos aquí que está en el museo en la exposición en la conquista de Cholula vemos a unas mujeres defendiendo sus hogares tirando agua caliente a los ejércitos entonces de nuevo ver estas imágenes nos recuerda todos los roles que se podían estar gestando y estar pues haciendo las mujeres luego ya el tercer rol que les traigo que me encanta decirle las otras conquistadoras y por qué las otras conquistadoras porque son estos roles de los que normalmente no hablamos que son como ya nos dijo la doctora en contra las cocineras las parteras las cazadoras todo este pelotón de mujeres que venía acompañando a los soldados a los guerreros y que tenían que mantener con bien a todos los que estaban luchando las que estaban cociendo la ropa de los guerreros en lo que ellos descansaban o las que estaban cazando mientras el ejército estaba combatiendo también estos ejércitos de mujeres venían niños que les ayudaban a cazar y a cocinar eso está muy bien descrito en pues en los libros de en las investigaciones de Laura Matthew y de Camila Townsend y de Florín Asselberg que se las se las recomiendo a las tres autores autoras otro documento que nos habla de estos roles que tenían las mujeres y principalmente de estos de estas otras conquistadoras conquistadoras es el lienzo de Coaquecholan que es como el lienzo de Tlaxcala la versión de los coaquecholtecas que estaban en Puebla y que se lanzaron a la conquista de Centroamérica acompañando y guiando a Jorge de Alvarado uno de los hermanos de Pedro de Alvarado como sabemos Pedro de Alvarado no fue el único conquistador de Guatemala junto a Tecuel Huetsin sino que fueron muchísimos españoles la mayoría sus hermanos sus primos y sus y pues sus parientes casados algunos con mujeres tlaxcaltecas en el caso de Jorge de Alvarado se sabe que se casó con Lucía Chicotencat una de las hermanas de Doña Luisa de Tecuel Huetsin no sabemos cuál es el nombre en Nahuatl de Lucía ni sabemos en qué momento se casaron pero sabemos que tuvieron hijos y vivieron en El Salvador en el país El Salvador entonces este lienzo de Coaquecholan cuenta toda la conquista que se dio entre 1527 y 1529 en el territorio que ahora es Guatemala y vemos a mujeres interactuando con los indígenas hay unos ejemplos de mujeres españolas que no los traje ahora porque sabía que la doctora en contra iba a hablar de estos roles de las mujeres pero hay unos ejemplos de mujeres indígenas en este documento entonces en este documento tenemos escritura jeroglífica con topónimos no hay solo eventos violentos también se están desarrollando danzas por parte de los coaquecholtecas antes de las batallas vemos a los españoles sobre sus caballos los ríos la geografía si uno pone este lienzo de Coaquecholan sobre un mapa actual de Guatemala es increíble el parecido de la representación de la geografía y en este documento también vemos las trampas de las que tanto se quejaban los coaquecholtecas y los tlaxcaltecas vemos también a mujeres que caminan en estos en esta representación de caminos donde vemos huellas y herraduras de caballos huellas de pies y herraduras vemos a mujeres que van cargando bultos como esta vemos que esta mujer por ejemplo lleva cornezuelos que es una representación para mujeres casadas pero también vemos en estas en estas imágenes muy violentas a mujeres transitando en los caminos y vemos por ejemplo a esta mujer que lleva un bulto en su espalda lleva el pelo largo seguramente es una mujer soltera y atrás de ella va otra mujer que no va cargando nada y que lleva un huipil alrededor de su cabeza como lo vemos en algunas comunidades indígenas actuales todavía entonces además nos están representando y además tiene guaraches la que está atrás y no la que va enfrente entonces encima de todo nos están representando diferentes estratos sociales así como lo vimos en el lienzo de Tlaxcala por el huipil y el material que se estaba usando también aquí lo vemos en este huipil la señora de atrás no va cargando nada la de adelante sí lleva guaraches y la otra no estas mujeres están aquí y van acompañadas de los cargadores los tamemes que normalmente también se nos olvida hablar de ellos que iban acompañando todos estos ejércitos en las conquistas luego tenemos otra imagen de también el lienzo de cuaquecholan donde vemos aperreamientos vemos combates y aquí tenemos a otras dos mujeres que van atrás de un soldado cuaquecholteca y estas dos mujeres una de ellas lleva un bulto en su espalda y la otra lleva una piedra de moler entonces estas mujeres se mueven con las piedras de moler imagínense en todo el territorio que también sigue pasando porque la relación de la mujer con la piedra de moler es muy estrecha y uno de los últimos ejemplos que les traigo que es uno de mis favoritos es literalmente una mujer usando una piedra de moler a la orilla de un río en lo que los cuaquecholtecas están realizando la danza antes de los combates entonces como vemos estas mujeres como les contaba cuando los soldados estaban realizando sus actividades ya fueran danzas o estar en combate las mujeres se quedaban haciendo la comida hay un relato que fue recopilado por el historiador Pedro Escalante que en El Salvador que es un historiador salvadoreño y comenta que en el siglo XVII hay una mujer que se llama María que se autonombró María porque no se bautizó al cristianismo y que ella era una mujer tlaxcalteca que había acompañado al ejército tlaxcalteca en todo el recorrido hasta San Miguel Totonicapán en Guatemala y había decidido quedarse a vivir en Guatemala y ella había estado en la toma de Tenochtitlán y ella había dado de comer tortillas a los soldados tlaxcaltecas entonces como vemos las mujeres no tienen solo roles en el hogar que es lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar sino que tenían unos roles muchísimo más activos de lo que nos imaginamos y más para este momento de la conquista y todas las pictografías nos dejan ver esos roles que tenían pero también todas estas mujeres migraron y así como les cuento la historia de esta mujer María migraron y se asientan en los nuevos territorios que habían conquistado porque ellas también eran conquistadoras está el relato de un conquistador Tlatelolca que en su en su testamento deja evidencia de que él es conquistador y que Marta su esposa también es conquistadora entonces no sabemos si Marta era una guerrera pero definitivamente su propio esposo la llamó conquistadora entonces porque ella llegó y se asentaron también en territorio guatemalteco y se quedaron a vivir ahí y para terminar esta es otra de las imágenes que me encanta del biombo que está en la exposición que pronto irán a ver tenemos a estas mujeres escondiéndose y huyendo entre los bosques y sabemos que las mujeres eran las encargadas también o al menos en algunos relatos y en la actualidad así pasa que las mujeres son las encargadas de huir y esta imagen de huir para nosotros es que se están escondiendo pero en realidad ellas son las encargadas de preservar las comunidades y pues los más pequeños a los hijos y eso no tiene por qué ser desmeritado esa idea y ya muchísimas gracias por toda su atención Al contrario Margarita muchas gracias de cualquier manera les recordamos a todos ahorita Margarita nos compartió unos links en el cierre de su presentación les recordamos que la sesión va a quedar grabada y la podrán consultar en unos días más en el canal de YouTube del Museo Franz Mayer y para cerrar las presentaciones de esta noche pues estamos de verdad muy agradecidos con el doctor Federico Navarrete que acepta aceptado pues dar esta última conversación el doctor Federico Navarrete es historiador y antropólogo doctor en estudios mesoamericanos investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización también investiga las prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente ha escrito más de 30 artículos académicos sobre la historia de los pueblos indígenas de América y una docena de libros entre los que destacan Malintzin o La Conquista como traducción el más reciente del 2021 anteriormente Quién Conquistó México del 2019 también Historias Mexicas del 2018 Alfabeto del Racismo Mexicano del 2017 México Racista del 2016 y Hacia Otra Historia de América del 2015 podemos también mencionar los orígenes de los pueblos del Valle de México los altépetl y sus historias así como los pueblos indígenas del México contemporáneo y las relaciones interétnicas en México en ellos analiza las complejas relaciones que han tejido los pueblos indígenas de América con los europeos y africanos que llegaron a este continente y la manera en que han adaptado sus culturas a las nuevas realidades también ha publicado obras de difusión y de ficción histórica entre las que destacan las novelas Chilango y Tenochka El Códice Perdido Nahuales contra Vampiros y Huesos de Lagartija también Los Libros para Jóvenes Las Otras Historias de México Guía para Sobrevivir en el Siglo XXI La Invención de los Caníbales y Vida y Palabras de los Indios de América entre otros además de ser el coordinador del proyecto Noticonquista Federico muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y te cedemos la palabra Hola buenas noches Abraham y es un gusto compartir esta mesa con la doctora en contra con Margarita y con Martín que han presentado ponencias realmente interesantes agradezco muchísimo al Museo Franz Meyer y a Alejandra de la Paz su directora la invitación y me gusta mucho participar en esta realmente es un honor estar aquí en esta mesa y contribuir a esta reflexión colectiva tan valiosa sobre la identidad de los conquistadores bueno creo que realmente ante la cantidad de información que nos ha sido presentada hoy tanto por Martín como por la doctora en contra como por Margarita realmente yo no 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 pretenderé añadir más información o sea más descripciones sino me gustaría hacer algunas reflexiones para para quizá un poco pues acotar algunas de las cosas que ellos nos han afirmado complementarlas y enriquecer nuestra nuestra definición de los conquistadores en primer lugar señalaría que esta idea que tenemos de los conquistadores españoles que como ya señalaron pues no propiamente no existía España en esa época pero bueno los conquistadores provenientes de eso que después sería España la península ibérica que llegaron de alguna manera solos en una expedición a enfrentarse a un mundo indígena que les era por completo ajeno y desconocido y que un poco es la narrativa que subyace nuestra interpretación misma la idea misma de una conquista española de México la idea de esta expedición de unos cuantos de un medio millar de hombres que por medio de su valentía de su arrojo de su de su astucia de sus de diversos pues ventajas que tenían lograron subyugar a millones de personas que vivían en Mesoamérica bueno esa idea ha sido por completo pues yo creo que desmentida por la historiografía reciente en primer lugar cada vez resulta más claro que para siquiera poder llegar a las costas de lo que llamaron Veracruz los expedicionarios que venían de Cuba ya venían acompañados guiados mantenidos sostenidos ayudados por un buen número de personas que no eran españolas personas que eran de origen africano que habían sido cautivadas estaban en esclavitud muchas de ellas estaban esclavizadas o también algunas de ellas eran libertos como el caso de Juan Garrido el acompañante que era paje de cortés pero un hombre libre y también personas de origen amerindio personas de Cuba de Dominicana que los indios naboríos como los llamaban los indios que estaban al servicio de los españoles las mujeres que eran las concubinas de los españoles y sus asistentes domésticas por así llamarlos que los acompañaban los traductores los guías es decir todo un grupo de indígenas que venían rodeando a los españoles y rodeándolos literalmente porque muchas veces las interacciones con los otros pueblos indígenas eran primero entre estos acompañantes no españoles de los españoles miembros de la expedición y luego posteriormente pasaban a ser con los españoles y por otro lado los españoles las personas de origen peninsular dependían completamente de los conocimientos geográficos de los conocimientos lingüísticos de los conocimientos de la región de las culturas indígenas de las prácticas de comercio diplomáticas de estos acompañantes que los ayudaban a integrarse a relacionarse con el mundo indígena también por cierto buscaban a españoles que hubieran sido que hubieran naufragado y que hubieran estado ya en contacto con las culturas de la región de Mesoamérica y que pudieran ayudarlos por eso como ya mencionó la doctora en contra buscaron a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar dos náufragos y que habían sido parte de un mayor conjunto de náufragos que incluía estas mujeres que mencionaba la doctora en contra entonces digamos que estos hombres ya estos náufragos ya eran también intermediarios entre los españoles y los indígenas porque habían vivido varios años en el mundo indígena y aquí quisiera enfatizar el contraste entre los dos náufragos más conocidos de este conjunto los únicos dos que sobrevivieron al menos hasta 1519 uno Jerónimo de Aguilar que se unió a la expedición de Hernán Cortés que era un hermano lego con voto de castidad que a lo largo de sus 10 años de cautiverio en la península de Yucatán había sido un esclavo de poca monta que nunca había salido de su pueblo y por eso por cierto la primera vez que Cortés le pide a Jerónimo Aguilar que le explique cómo es la geografía de la península y quiénes mandan y todo eso Jerónimo Aguilar le dice que no tiene la menor idea porque él como esclavo nunca salió de su pueblo y no conoció nada más que su pueblo entonces era un hombre con un muy limitado conocimiento del mundo indígena y que a lo largo de esos 10 años de cautiverio había hecho un esfuerzo realmente descomunal por mantener su fe religiosa por llevar sobre todo la cuenta de los días que era algo que le permitía realizar los ayunos y las celebraciones religiosas de la mejor manera posible en esa situación de cautiverio y por eso mantener su relación con Dios y su identidad de cristiano y que por lo tanto en esa misma lógica de mantener su identidad española había se había negado a un ofrecimiento matrimonial que supuestamente le había hecho su dueño entre comillas la persona que lo tenía cautivo le había ofrecido una hija en matrimonio y él se había negado y había preferido mantenerse en esta posición de marginalidad completa un poco ajeno a la sociedad indígena en posición de cautiverio y sin realmente aprender mucho la sociedad indígena más que el idioma maya que todo parece indicar que tampoco hablaba demasiado bien porque no habrá aprendido un maya muy sofisticado como un mero cautivo y en cambio tenemos la otra figura Jerónimo de Aguilar que sí aceptó el matrimonio que sí se casó con una mujer indígena y que por cierto cuando los españoles lo fueron a buscar según nos cuenta Bernal Díaz del Castillo precisamente dijo que él no podía regresar a los españoles porque para empezar estaba casado y tenía hijos que no quería abandonar y en segundo lugar porque había dejado que decoraran su cuerpo y que pues con esos cambios corporales pues ya no sería ya no sería recibido por los españoles es decir este realmente Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero y bueno sabemos posteriormente bueno tenemos informaciones que Gonzalo Guerrero no solo se negó a unirse a los españoles sino que luego ayudó a su pueblo maya adoptivo a combatir a los expedicioneros españoles que llegaron a la región donde vivía estos son los dos extremos digamos de los destinos que podían tener los varones españoles y las mujeres españolas también aunque sobre eso tenemos menos información inevitablemente que podían tener en su interacción con los amerindios por un lado mantener su identidad española a costa de reducir el intercambio al mínimo que sería el caso de Jerónimo Aguilar o por el otro lado de alguna manera incorporarse a la sociedad indígena y inevitablemente renunciar a aspectos claves de su identidad cristiana de su corporalidad cristiana por ejemplo dejarse horadar seguramente comer cosas que eran tabú para los cristianos dejar de guardar las fiestas de los cristianos y en función de alguna manera dejar de ser españoles en este sentido en realidad yo creo que la mayoría de los expedicionarios se movieron en un punto intermedio entre estos dos extremos la mayoría de los expedicionarios Hernán Cortés en primer lugar Pedro de Alvarado aceptaron tener comercio carnal con las mujeres indígenas aceptaron y con muchas no solo con una sino con varias era parte por cierto de los supuestos privilegios de los colonizadores en América el poder practicar una poligamia con las mujeres indígenas no cristianas que les estaba vedada con las mujeres cristianas españolas aceptaron tener estas interacciones con las mujeres indígenas y deben haber aceptado que estas interacciones modificaran aspectos de su dieta modificaran aspectos de su vestimenta modificaran aspectos de su corporalidad digamos más hacia el lado de allí rebeltrante sin embargo nunca al grado de que les permitiera definirse como españoles entonces aquí tenemos que entonces tenemos dos hechos en primer lugar los españoles no llegan solos y en segundo lugar la identidad misma de los varones españoles o de los expedicionarios españoles yo creo que de las mujeres también pero pues lamentablemente hablaré de los varones porque es donde tenemos un poco más de información la identidad misma de los varones españoles por participar en estas redes amerindias ya estaba de alguna manera en entredicho de alguna manera o estaba siendo afectada por su participación en las redes amerindias hay que recordar por otro lado que justamente para los amerindios sobre todo para los pueblos mesoamericanos lo que las personas comían es lo que las personas eran entonces por ejemplo los hombres de maíz justamente los que habla el Popol Vuh o los toltecas del centro de México eran toltecas eran hombres de maíz porque comían maíz y entonces para ellas para estas personas mesoamericanas para las mujeres mesoamericanas de que nos hablaró nos habló Margarita que acompañaron a los españoles que les dieron de comer que les alimentaron el darles de comer maíz y comida mesoamericana no era simplemente darles darles alimento sino implicaba el ir transformando a los españoles en seres más parecidos a los mesoamericanos tenemos relatos de que en México prehispánico un chichimeca que hablaba otomí en el momento en que comía maíz podía aprender a hablar náhuatl sabemos también que en la actualidad en las comunidades celtales de los altos de Chiapa cuando los niños aprenden a hablar celtal porque comen maíz pero cuando tienen que ir a la escuela primaria y aprender español sus papás les dan galleta de trigo para que se les facilite la lengua de castiga porque la asociación es el maíz es al celtal como el español como el trigo es al español entonces desde la perspectiva de las mujeres mesoamericanas esa identidad española también estaba en duda porque precisamente el darles de comer comida mesoamericana el vestirlos a manera mesoamericana y no olviden que muy pronto los españoles abandonaron sus armaduras que utilizaban solo en combate y para ciertos momentos solemnes y cotidianamente utilizaban ropa de algodón cota de malla que muy probablemente fueran tejidas por las mujeres que los acompañaban entonces muy probablemente también se vestían en una usanza mucho más indígena de lo que nos representan y entonces digamos que estos españoles eran objeto de estas intervenciones por las mujeres indígenas y desde luego quizá los españoles no reconocieran que la comida podía transformarlos porque en la concepción española del cuerpo y el alma pues obviamente la comida no tiene la capacidad de transformar el alma pero el hecho es que en su interacción con las mujeres mesoamericanas las mujeres mesoamericanas deben haber estado convencidas que estaban efectivamente transformando a los hombres españoles y los deben haber transformado quizá inclusive más de que los varones de lo que los varones españoles podían reconocer entonces el este un poco señalo esto para para pasar a dos puntos uno que los españoles no se mantuvieron a lo largo del proceso de conquista que por otro lado fue un proceso que duró mucho tiempo dos años no lo recordemos son no lo olvidemos nunca son más de 730 días y eso implica 700 más de 2000 comidas más de 700 lugares donde dormir más de o sea implica una supervivencia que va más allá de las capacidades de una expedición y de hecho desde julio de 1519 la expedición española dependió al 100% de los alimentos que les daban sus amigos mesoamericanos o que saqueaban a población mesoamericana pero es decir la población española los expedidores expedicionarios españoles no hubieran podido sobrevivir sin el apoyo mesoamericano pero ese apoyo mesoamericano implicaba a ojos de los mesoamericanos también su transformación su integración al mundo mesoamericano entonces digamos que esta esta separación que hacemos nosotros entre españoles e indígenas y que mantenemos a lo largo que la hacemos desde abril de 1519 por así decirlo y que mantenemos a lo largo de los siguientes dos años y medio hasta agosto y de 1521 la caída de México y eventualmente después en realidad en la práctica no era tanta no era tan clara esa separación sino que había había tantos elementos que unían y que y que iban integrando a los españoles al mundo mesoamericano como elementos que los diferenciaban y de hecho el éxito era el éxito de los españoles se debió podríamos plantearlo como hipótesis más a esos elementos que los integraron a Mesoamérica que a los elementos que los desintegraban es de que los que los separaban y que los distinguían es decir podríamos decir que los si los españoles entre comillas lograron conquistar Mesoamérica fue porque dejaron en buena medida de ser españoles en ese tránsito y se integraron estas redes indígenas que de las que formaban parte y pero ahora bien por otro lado lo que lo que es interesante tomar en cuenta también es que como bien señaló la doctora en contra estos son el tipo de temas ella lo señaló para las mujeres españolas decía que desde luego podemos saber que las mujeres españolas intervinieron mucho en la historia pero eso es algo de lo que no se escribe y en efecto este tipo de interacciones entre los españoles y los indígenas este tipo de integración de los españoles al mundo mesoamericano este tipo de transformaciones que quizá los españoles aceptaban en sus cuerpos en su comportamiento en su dieta en su vestimenta era algo que no iban a poner por escrito y mucho menos una carta al rey desde luego entonces aquí lo que tenemos es que muy probablemente la integración fue mucho mayor que lo que las lo que llamamos fuentes históricas nos reconocen lo reconocen fue mayor que lo que admite Hernán Cortés en sus cartas de relación y fue mayor tal vez de lo que admite Bernal Díaz del Castillo aunque hay que señalar que Bernal Díaz del Castillo habla de una integración mucho más profunda que Hernán Cortés o sea si leemos con atención a Bernal Díaz del Castillo es el texto de un hombre que lleva 50 años de convivir con población indígena que lleva 50 años de vivir en un mundo en que los indígenas son la mayoría y que no hace esas distinciones tan tajantes que nosotros solemos hacer y que nosotros solemos atribuirle incluso a los españoles entonces creo que aquí tenemos una realidad histórica que podemos reconstruir por medio de fuentes diversas de manera indirecta por medio de inferencias y tenemos por otro lado un discurso histórico de los propios españoles que niega en buena medida esta realidad o que la admite digamos de refilón no de una manera abierta y esto se debe a que desde luego el papel de la escritura en la cultura española de esa época era un papel que se vinculaba uno con la religión dos con el gobierno y tres con toda la ideología y la ideología de la guerra religiosa contra los musulmanes con toda la identidad de los cristianos viejos con todos estos elementos de pureza que se estaban consolidando en esa época como constitutivos de la identidad española moderna más que medieval yo diría que moderna porque yo creo que esta consolidación de la idea de la pureza religiosa vinculada al poder de la monarquía hispana vinculada a la consolidación de instituciones como la inquisición y todas estas parafernalia de gobierno religioso político es del siglo XVI realmente finales del XV y del XVI y es más moderna que medieval pero entonces digamos que ese orden institucional y esas definiciones identitarias españolas no podían aceptar las mezclas que en la práctica estaban sucediendo entonces tenemos dentro de la propia cultura española yo diría una contradicción entre lo que se hace en la práctica y lo que se pone por escrito que por otro lado es muy es muy significativo es muy paralela a lo que sabemos que pasaba en la propia península mientras que en la propia península desde los centros de poder desde ciertas instituciones eclesiásticas se fomentaba la intolerancia religiosa la persecución de los judíos el encapsulamiento de los moriscos de los conversos del Islam para eventualmente su expulsión había otros sectores de la sociedad española que actuaban de acuerdo a lógicas completamente diferentes que se casaban con judíos que se casaban con musulmanes que los invitaban a sus fiestas que comerciaban con ellos entonces digamos que ya desde el siglo XVI tenemos estas dos maneras contradictorias de ser español por así decir una que en la práctica es relativamente abierta que acepta los intercambios que acepta los contactos carnales que está dispuesto a tener hijos mestizos entre comillas que está dispuesto a intercambiar y otra que niega todo eso y que construye un discurso mucho más centrado en la intolerancia en la pureza y en la negación de estos contactos yo creo que la conquista es una combinación de los dos elementos yo creo que realmente el éxito de la conquista se debió a la capacidad que tenían estos hombres peninsulares para integrarse a las redes indígenas y para dejarse llevar por las redes indígenas que no es muy diferente a las que habían tenido quizá en las convivencias fronterizas en la península ibérica durante siglos muchos de ellos en su contacto con poblaciones musulmanas y con poblaciones judías y por otro lado tenemos digamos que esa quizá sería la práctica lo que se hacía cotidianamente pero por otro lado el discurso purificador lo negaba para ensalzar una idea artificial de hombres puros que no se dejaban contaminar que lo hacían todos solos que no dependían de las mujeres que no dependían de sus aliados indígenas que es lo que Hernán Cortés presenta en sus cartas de relación yo creo que nuestro error ha sido tomarnos demasiado literalmente esos relatos de purificación sin entender su carácter retórico o sea finalmente cuando Cortés le escribió una carta al vey aparte Cortés que básicamente lo que era era un escribano legal que desde que llegó a la República Dominicana bueno a lo que a Santo Domingo ahora República Dominicana unos 10 años antes de llegar a México no me acuerdo la fecha exacta y luego en Cuba básicamente a lo que se dedicó fue a escribir cartas al rey a nombre de propio y a nombre de los otros colonizadores pues sabía perfectamente lo que al rey le gustaba escuchar y lo que al rey no le gustaba escuchar y desde luego al rey no le iba a gustar no le iba a gustar que un español le escribiera estando yo mancebada con cuatro doncellas de la tierra y habiendo dejado que escarifiquen mi cuerpo y comiendo no sé qué le solicito al rey que me regale una encomienda pues no más bien para pedir la encomienda le tienes que decir al rey como soldado cristiano nunca he cejado en mi amor a la religión y nunca me he dejado tentar por las malas costumbres de los puertos paganos y he mantenido mi pureza y el problema ha sido no reconocer el carácter retórico de estas afirmaciones de pureza de los españoles y creo que esta contradicción de la cultura española que existe hasta el presente digamos yo creo que es una cultura cultura que existe en España hasta la fecha tradiciones de mayor tolerancia y de multiculturalidad y de integración que son constitutivas de la riqueza cultural infinita de la península ibérica y por el otro lado una serie de tradiciones mucho más excluyentes mucho más monolíticas mucho más intolerantes que siempre han buscado oprimir y negar esa pluralidad bueno esa dinámica está en juego también en las relaciones coloniales que se establecen en la nueva España siempre va a haber personas venidas de España que van a ser mucho más abiertas que van a estar dispuestas a reconocer mucho más de las culturas indígenas a relacionarse de una manera mucho más horizontal con los indígenas y siempre va a haber personas y discursos que van a ser más excluyentes que van a negar esta posibilidad y que van a enfatizar la pureza y la intolerancia entonces esa sería una acotación mi segunda acotación tiene que ver con lo que había señalado de Bernal Díaz del Castillo si leemos a Bernal Díaz del Castillo a mí me impresiona como siempre se dice que Bernal Díaz del Castillo iba copiando a Cortés y a Gómara y bueno a partir de esa de esa similitud entre Bernal Díaz del Castillo y Cortés y Gómara Cristian Dubergher llegó a proponer esta hipótesis absolutamente descabellada de que en realidad el autor de la historia verdadera es Hernán Cortés que es una cosa que no tiene el menor sustento histórico ni nada pero pero en realidad esa es una mala lectura de Bernal si vemos a Bernal Bernal difiere del relato cortesiano del relato cortés y de Gómara en varios puntos claves uno en la importancia que le da a Malintzin o sea Bernal le da Bernal Díaz del Castillo le da a Malintzin la intérprete indígena de la que ya nos habló Margarita una importancia que Cortés en ningún momento le estableció y que el propio Gómara que la reconoce más ni de alguna manera le daría habla de ella como una gran señora como una reina como una princesa la llena de una glorificación que ha sido que muchos han identificado con origen colonial digo pero medieval o sea la ve como una dama medieval como una princesa medieval según la interpretación de muchos pero a mi juicio lo que está haciendo es reproducir la glorificación de Malintzin que vemos en el lienzo de Tlaxcala y que vemos en la memoria histórica tlaxcala o sea la versión mi hipótesis es que la versión glorificada de Malintzin que nos presenta Bernal Díaz del Castillo tiene más una influencia tlaxcalteca que otra cosa y esto es lógico si pensamos que Bernal a la sazón en los años 70 del siglo XVI llevaba más de casi medio siglo de vivir en Guatemala con otros conquistadores españoles que eran un puñado todos parientes como decía o todos parientes o pañaguados de los Alvarado y digo Bernal Díaz del Castillo era un pañaguado de los Alvarado por eso acabó ahí y la mayoría tlaxcaltecas porque había más conquistadores tlaxcaltecas y en tierras mayas los tlaxcaltecas eran tan conquistadores como los españoles eran extranjeros habían venido de fuera y dominaban a los mayas como resultas de su victoria conjunta con los españoles sobre los mayas en los años 20 del siglo XVI 50 años atrás entonces digamos que la comunidad de los conquistadores de Guatemala tenía probablemente más miembros tlaxcaltecas que miembros españoles y es muy probable que si estamos de acuerdo en que Bernal Díaz del Castillo de alguna manera refleja la memoria colectiva de los conquistadores que es algo que parece bastante evidente en la lectura de su texto no solo refleja la memoria colectiva de los conquistadores españoles sino también de los conquistadores tlaxcaltecas con los que vivían y eso lo vemos en su versión de Malintzin y también en su versión de todo el enfrentamiento entre españoles y tlaxcaltecas en 1519 en que Bernal difiere muchísimo de Gómara y de Cortés y en que básicamente busca presentar a los tlaxcaltecas como los adversarios más dignos y busca minimizar la guerra y el enfrentamiento entre españoles y tlaxcaltecas y busca siempre enfatizar la lealtad de los tlaxcaltecas las palabras que tiene Bernal Díaz del Castillo para Luisa Xicotencatl son también de una admiración absoluta dice que es una gran señora como una princesa y que los alvarado que no eran nobles adquirieron su nobleza gracias a haberse casado con ella entonces realmente ahí la noble es la mujer indígena y los alvarado les toca de refilón y a Bernal Díaz del Castillo como paniaguado de los alvarado le toca de doble refilón el estatus social elevado más alto de la mujer indígena entonces lo que esto nos está mostrando que es muy interesante es que para un hombre como Bernal en la práctica no había una distinción entre conquistador español y conquistador indígena lo que los unía lo que los definía a ambos era su participación en la guerra y lo que los unía era la camaradería de haber luchado en el mismo barco y los dos eran conquistadores desde luego seguramente Bernal decía no creo que pretendía que los tlaxcaltecas tuvieran encomienda como los españoles pero de todas maneras reconocía esta comunalidad con los conquistadores indígenas que y yo creo que en el siglo XVI si leemos por otro lado los relatos de los indígenas conquistadores los relatos de los tlaxcaltecas los relatos de los otros pueblos de Elienzo Cuauquecholan los otros probanzas que fueron escribiendo la gente que participó en la conquista para pedir méritos a la colonia española a la corona española para pedir recompensas por sus méritos y servicios a la corona española tampoco los indígenas conquistadores querían reconocer esa diferencia porque les convenía ser reconocidos como parte de esa colectividad que se llamaba conquistadores y que tenían ciertos derechos señoriales o ciertos derechos a recompensas justamente por sus servicios a la corona y justamente por cierto en sus discursos dirigidos a la corona tanto los tlaxcaltecas como los otros indígenas repiten los elementos retóricos de la pureza de los conquistadores españoles los tlaxcaltecas son los cristianos más virtuosos se bautizaron voluntariamente nunca le hicieron guerra a los españoles o sea también ellos para que vean estos conquistadores indígenas no solo se hicieron aliados de los españoles y les dieron la victoria a los españoles sino además aprendieron cómo se construían los discursos históricos de los españoles o jurídicos de los españoles incluido todos estos elementos de purificación y de reafirmación de una identidad cristiana y de negación justamente de la contaminación con el mundo no cristiano desde luego ellos como indígenas no podían pretender haber sido cristianos viejos pero sí argumentaban la primera conversión y la conversión voluntaria que era lo más parecido que había a eso entonces y ya para terminar yo lo que señalaría es que habría que pensar yo cada vez en estos años que hemos estado haciendo la conmemoración de la conquista un poco ya cada día cada semana y sin parar como bien decía Martín al principio de esta plática yo me he dado cuenta que mucho de lo que le atribuimos a la conquista del siglo XVI en realidad son visiones retroactivas construidas en el siglo XVIII en el siglo XIX y en el siglo XX por ejemplo la idea de los indios vencidos y de la visión de los vencidos es un invento del siglo XX en realidad o sea la mayor parte de las historias indígenas de la conquista del siglo XVI no son crónicas de vencidos sino son crónicas de vencedores es decir son las historias de los indígenas conquistadores que de hecho siguen inclusive muchos de los de los parámetros y los lineamientos de las historias de los españoles entonces se parecen en muchos sentidos y luego también yo otra cosa que también creo que proyectamos desde el siglo XIX hacia el pasado y ahí creo que es claramente Prescott por un lado Solís tal vez en el siglo XVIII en España aunque no estoy tan seguro pero Lucas Alamán en México pero el otro William Prescott en Estados Unidos y Lucas Alamán en México al menos en el siglo XIX construyen una visión de los españoles del siglo XVI como hombres blancos y que los identifica con los hombres blancos del siglo XIX que son que ahí sí ya que aparte es una decisión racializada de los españoles como hombres blancos que tiene que ver con la noción de la raza blanca del siglo XIX que es la raza conquistadora que está colonizando el mundo que tiene el papel de ser la raza más avanzada que tiene que llevar a las otras razas del mundo por el camino del progreso y entonces el Prescott de Hernán Cortés el Hernán Cortés de Prescott y el Hernán Cortés de Lucas Alamán tiene estos elementos de blancura racial del siglo XIX y yo creo que muchos autores después como Jvetan Todorov como Hugh Thomas los han retomado de una manera crítica para empezar los españoles del siglo XVI no se definían a sí mismos en términos raciales porque no había idea de razas se definían a sí mismos en términos de linaje y el valor era la pureza del linaje el ser cristianos viejos por cuatro generaciones pero no hay que olvidar que esa exigencia de pureza era más bien la exigencia de presentar un papelito que demostraba la pureza entonces más que que fuera una exigencia de genealógica así que realmente si tenías un antepasado que no era conveniente ya estabas amolado era una exigencia que lo que te hacía era básicamente te llevaba a manipular la información genealógica para borrar los restos de los antepasados incómodos y para enfatizar la descendencia de los antepasados que te convenía entonces era una práctica de purificación más que de pureza en ese sentido era más flexible de lo que a veces pensamos y no estaba basada en una idea de raza entonces yo creo que también cuando hablamos de los conquistadores españoles hay que tener mucho cuidado de incurrir en estas racializaciones a la inversa a posteriori digamos del pasado del siglo XIX al siglo XVI o del presente al siglo XVI y entender que las identidades humanas en el siglo XVI eran mucho más fluidas de lo que nos imaginamos y que no solo los españoles no eran blancos sino que tampoco todos los españoles que llegaron a América realmente a lo mejor tenían la pureza de sangre que presumían y seguramente había más moriscos y judaizantes y metidos ahí de lo que jamás se reconocerá pero otra vez eso es algo que no se ponía por escrito y creo que ya para terminar lo que diría es que justamente el tener claro la diferencia entre lo que se hacía en la práctica y lo que se ponía por escrito entre el discurso oficial y las prácticas cotidianas no solo es importante para entender la conquista en sí misma porque la conquista es resultado quizá más de las prácticas cotidianas que de lo que no se hacía por escrito que lo que se ponía por escrito sino para cuestionar un poco la relación que la historia ha mantenido exclusivamente con la escritura creo que en ese sentido es muy significativo lo que nos mostró Margarita en los códices mesoamericanos del siglo XVI hay mucho más representación de mujeres que en el mundo español porque las reglas de la escritura pictográfica mesoamericana eran otras no estaban vinculadas al patriarcado de la misma manera no estaban vinculadas a la idea de pureza cristiana de la misma manera y entonces permitían otra expresión y entonces creo que si los historiadoras y los historiadores queremos ir más allá de los discursos escritos de los discursos oficiales tenemos también que buscar otras fuentes que no sean solo la escritura y valorar otras formas otros testimonios históricos que van más allá de estos discursos oficiales que justamente desde su nacimiento niegan muchas de las cosas que están sucediendo en la práctica y que son justamente las que permitieron que sucediera eso que llamaron que llamamos conquista de México Federico pues muchas gracias por esas reflexiones con las que cierras ahora estas presentaciones estas cuatro presentaciones que hemos escuchado y aunque estamos pues ya un poquito sobre el tiempo que habíamos calculado pues no quisiera dejar pasar la oportunidad de leer algunas de las preguntas que ahorita tenemos en el chat que ya han depositado varias de las personas que amablemente nos acompañan en primer lugar Amalia Maya pregunta a la doctora en contra si podrías María José compartir bibliografías sobre las primeras mujeres que llegaron con Cortés ya que está interesada en temas de comida como formas de transmisión cultural durante la primera mitad del siglo dieciséis tiene su micrófono apagado María José que con muchísimo gusto perdón les voy a poner aquí el correo mi correo electrónico cualquier cosa se comunican y yo se los envío si hay muchísima información y de entrada les puedo decir que fue tema de mi tesis doctoral hace algunos añitos entonces bueno ahí les voy con muchísimo gusto si me escriben mi correo es maria.encontra arroba anagua.mx entonces bueno ustedes me escriben y yo con muchísimo gusto les remito toda la información que les pueda que les pueda apoyar digo no tengo ninguna dificultad y si si hay material sobre eso quisiera mencionar algún par de títulos María José ¿cómo dices? quisieras mencionar un par de títulos ah bueno si a ver tenemos bueno les digo mi tesis doctoral que está en la fue bueno fue publicada sí fue fue defendida en la universidad iberoamericana ya hace algunos años y creo bueno no creo se tituló mujeres europeas en la capital de la nueva España ¿no? en el siglo en el siglo XVI hay bibliografía bueno las bibliografías que ya han mencionado todos los compañeros empezando por por las las cartas de relación Bernal Díaz del Castillo Gómara o sea por ahí nos podríamos ir también tenemos durante este Carranza está la sumaria la sumaria relación de las cosas de la nueva España ahí hay muchísima información sobre todo de los de los de los que llegaron y cuál es pues su linaje como habla el doctor Navarrete ¿no? esos famosos linajes que van a configurar lo que va a ser posteriormente la oligarquía mexicana ¿no? nuevo hispana que pues algunos apellidos siguen hasta el día hasta el día de hoy bueno eso sería lo que les diría en cuanto a esa pregunta muchas gracias María José y vamos a ver también Amalia pregunta pero ahora para el doctor Navarrete Federico te pregunta si la relación breve de Francisco de Aguilar apuntala algunas de tus hipótesis la verdad no no la he revisado a la luz de estos hipótesis tendría que volverla a leer el este el entonces no no puedo responder directamente porque digo la leí hace mucho tiempo y justamente lo esta lectura alternativa que estoy construyendo de Bernal Díaz del Castillo pues justamente me ha permitido también hacer empezar a plantear una lectura diferente a las cartas de relación de Cortés y espero ir avanzando hacia otras las otras fuentes españolas pero pues les pido paciencia gracias bueno y ahora aquí hay una pregunta pues bastante compleja yo creo que podríamos abrirla para los cuatro quien guste responder pregunta Rafael Ruiz ¿se puede considerar que el evento bélico de la caída del imperio mexica y que posteriormente en la asimilación del sincretismo espiritual si esto ocurrió de ambas partes en la medida que el mestizaje fue determinante con la mujer de pueblos originarios en la ideología para los peninsulares enraizarse en un nuevo territorio si me parece que es un poco la pregunta ¿no? sobre estos sincretismos ¿cómo operan en ambas partes? entre los indígenas entre los castellanos pues bueno no sé quién quisiera comenzar con la reflexión en torno a esta pregunta María José de nuevo si puedes prender tu micrófono ya 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 bueno ese sincretismo esa esa fusión ¿no? que estaba mencionando el doctor Navarrete yo creo que lo podemos apreciar mucho por ejemplo en los procesos inquisitoriales tanto del tribunal de la inquisición como el provisorato de naturales a lo largo de todo el periodo virreinal porque ahí vemos la interrelación que existe que ha existido y que se está y se ha ido consolidando ¿no? que llega hasta nuestros días peninsulares que recurren por ejemplo a a curanderos hechiceros indígenas ¿no? o al revés y una de las cosas que bueno que cuando hablaba el doctor Navarrete yo me estaba o sea me estaba acordando la comida o sea la comida la adaptas o sea te vas a Cortés si se hizo más mexicano era más antillano y mexicano ¿sí? en esas proporciones que propiamente peninsular o medillense ¿por qué? porque pasó muchos años aquí desde 1504 o 1506 y esas no voy a decir trampas pero esas distorsiones que hay entre la teoría lo que se pretende y las realidades también en procesos inquisitoriales me acuerdo de un proceso inquisitorial de 1500 digo me voy un poquito más adelante ¿no? 1593 en donde hay una señora que un año antes un año y medio antes solicita la famosa autorización para trasladarse aquí al territorio nuevo hispano para hacer vida maridable con su marido que es comerciante en fin todo un rollo de ese tipo ¿no? y una y en ese en ese documento cuando lo lees cuando lo leen pone y lo pueden ustedes revisar o sea yo con muchísimo gusto en los pasos de información dice que su marido nació en la región de Fondao Fondao es Portugal o sea eso ya era una llamada de atención para las autoridades que tenían que eh otorgar esa autorización porque ahí se habían eh trasladado muchos de esos conversos en el famoso siglo XV cuando la expulsión y en el documento ella dice mi marido tiene un cuarterón de portugués ¿sí? ¿y cómo no le dieron? o sea y ella jura ¿no? que es cristiana vieja y un año después resulta que la denuncian bien o sea ya está aquí en la Nueva España la denuncian y la denuncian no porque era luterana que esa era la primera la primera palabra que soltó la persona que la denunció sino porque estaba practicando Shabbat o sea claro la sociedad de esos años de esos siglos es una mezcla o sea hay un discurso pero pues el discurso será una cosa pero a la hora de la verdad yo me siento con mi cuñado o con mi hermana que se ha convertido etcétera etcétera y bueno ahí sí coincido con lo que dice el doctor el doctor Navarrete la verdad que sí coincido plenamente con él eso sería lo que yo le respondería a nuestro escucha y claro a Rafael Rafael perdón y no sé quién más quisiera sumarse a esta reflexión que ahora abre la doctora María José bueno yo señalaría que un poco para entender los los procesos de interacción cultural del periodo colonial o sea del siglo dieciséis diecisiete dieciocho que yo creo que el término sincretismo queda corto porque la idea de sincretismo nos un poquito como la idea de mestizaje de alguna manera nos lleva a suponer que dos partes se mezclan y el resultado es una tercera parte que de alguna manera está integrada y reúne a las dos partes anteriores y eso no es así en realidad lo que hubo a lo largo del periodo colonial fueron una serie de pues como bien señalaba la doctora en contra de conflictos entre la realidad y el ideal marcados por persecuciones marcados por intolerancia marcados por a veces por intentos de comprensión y de negociación dependía de las circunstancias pero que en realidad no se creó una cultura colonial sincrética única sino que ni siquiera se acabó con la inmensa diversidad de las culturas indígenas el hecho de que las culturas indígenas en el México de hoy en el siglo XXI sigan siendo tan sigan bueno sigan hablando sigan hablando más de 69 grupos lingüísticos se sigan haya la diversidad cultural implica que que la unificación colonial no fue tan profunda como pensamos porque eso hubiera unificado también a las culturas indígenas y el hecho es que no las unificó y entonces la sociedad mantuvo su diversidad y lo que había lo que hubo fueron puntos de encuentro puntos de encuentro alrededor de la religión puntos de encuentro alrededor del gobierno quizá podíamos entenderlo como puntos de negociación y encuentros que todos estaban marcados por el conflicto tenemos esta visión muy idealizada de la conquista espiritual que de alguna manera estos 12 frailes franciscanos que son como los apóstoles llegan y convierten casi por arte de magia a millones de personas bueno nada más lejano de la realidad y por cierto tenemos documentos de lo que se llaman supersticiones es decir de la supervivencia de prácticas rituales de creencias religiosas de prácticas adivinatorias indígenas en el periodo colonial hasta bien entrado al siglo XVIII los calendarios apotecos del tonalcowali descubiertos en 1760 y tantos en la Sierra Norte los textos de Juan Ruiz de Alarcón y de Jacinto de la Serna y de todos estos persecuciones idolatrías que nos demuestran que el sistema ritual mesoamericano sobrevivía desde luego no intacto pero sí en buena medida autónomo en comunidades campesinas de Herrero y de muchas partes de la Nueva España en esa época entonces realmente no hay un sincretismo en todo caso en todo caso habrá elementos sincréticos en ciertos ámbitos y por el otro lado una diversidad cultural que nunca se apaga y que también tiene que ver con la diversidad cultural de los propios españoles y de los otros muchos migrantes que llegaron a la Nueva España africanos que llegaron por cierto en mayor número que los españoles durante varios periodos de la historia colonial asiáticos otros europeos incluidos bastantes más luteranos de lo que la ortodoxia permitía pero que por otro lado los necesitaban porque eran los expertos en el beneficio del mineral eran los que tenían las técnicas de orfebrería y de manejo de los metales preciosos pues venían de Bohemia y ni modo eran protestantes pero era más importante el oro y la plata que la pureza en ese caso había mucho pragmatismo entonces digamos que eso que llamamos sincretismo dejos de generar una cultura única una cultura armoniosa es más bien un campo de conflictos en que estas fuerzas dinámicas que hablamos en siglo XVI se siguen manteniendo a todo lo largo del periodo colonial y yo diría hasta el presente gracias gracias Federico bueno por acá Martín me gustaría añadir a más participación es una cosa que tampoco creo que se nos debe olvidar que estos procesos de interacción cultural entre culturas no datan del siglo XVI sino que forman parte de la propia tradición del mundo mediterráneo tienen una larga data y por lo tanto las experiencias humanas de intercambio pues están no sé cómo decirlo cocidas al calor de varios siglos de historia compartida entre los mundos europeos africanos y asiáticos y por lo tanto estos sistemas de interacción los vemos pues desde mucho tiempo antes y finalmente creo que no debemos sorprendernos es un hecho humano finalmente dos, tres, cuatro, cinco grupos entran en contacto en un momento en particular de la historia y los mecanismos de interacción que se habían venido utilizando desde antes vuelven de nuevo a ponerse en juego el ejemplo más claro es el de los matrimonios mixtos que han abordado Margarita en concreto pues cuando los musulmanes invadieron la península o conquistaron la península ibérica en el siglo octavo efectivamente se forjaron alianzas matrimoniales entre las élites visigodas y romanas con los nuevos conquistadores exactamente con las mismas condiciones características objetivos y proyectos políticos ¿no? porjar alianzas de larga duración que dirían legitimidad a los nuevos conquistadores y les permitieran apropiarse del territorio entonces creo que la invitación sería que dejemos de ver el proceso de conquista solo como un acontecimiento mexicano es decir verlo en su dimensión regional caribeña latinoamericana mediterránea global en última instancia y así podemos comprender las grandes transformaciones que operaron en el mundo porque también hubo transformaciones del otro lado del mar que van a modificar de manera permanente los usos costumbres tradiciones y concepciones de la civilización mediterránea muchas gracias martín margarita adelante y solo para añadir a esto que está diciendo martín algo muy curioso de lo que pasa en las conquistas a centroamérica es que llegan a sentarse estos indígenas conquistadores en nueve barrios y no se mezclan y pasa muchísimo tiempo en que no hacen matrimonios no hacen alianzas o sea sabemos que un grupo se estaba casando con españoles por supuesto la élite seguramente pero hay otro grupo de indígenas conquistadores que no se mezcla con otros indígenas que no sea su propio grupo cultural y eso pasa al menos en Guatemala hasta finales del siglo XVII que los propios tlaxcaltecas coaxecholtecas tenoshcas tlatelolcas empiezan a hacer alianzas matrimoniales entre ellos y luego con los mayas cachiqueles quichés pero no es algo que sucedió muy rápido en el siglo XVI entonces como decía Martín también al principio es esto de ver todo como blanco y negro y ahorita el siglo XXI nos estás enseñando todos los grises gracias Margarita por acá Arcelia pregunta sobre bibliografía sobre Inés Suárez podríamos remitir al correo que la doctora en contra nos compartía su correo académico para estas preguntas ya muy específicas algunas de estas mujeres presentes durante la conquista bueno muchísimas felicitaciones Omar escuchándonos desde Guatemala muchas gracias saludos para Margarita y aquí más adelante Ingrid también hace otra pregunta dice siempre se considera Hernán Cortés como el actor principal de la conquista sin embargo sabemos que sucedieron dos expediciones importantes antes que la cortesiana es preciso señalar a estas expediciones como parte fundamental y necesaria de la conquista ¿quién contesta? a ver chicos contesten Margarita contesten ¿no? bueno a ver toma la palabra muy rápidamente yo creo que son muy importantes porque desde la propia Castilla hay una voluntad es decir desde el reino desde la península hay una voluntad de explorar las tierras que están de este lado del mar de ver cuáles son los recursos naturales con los que cuenta los metales preciosos que se pueden explotar para abastecer los mercados mundiales no debemos olvidar que el capitalismo se encuentra en plena fase de expansión en la economía monetaria requiere cada vez más metales preciosos para engrasar esos circuitos comerciales entonces pues sí es fundamental reconocer qué riquezas se pueden obtener de la tierra necesaria nada en la historia es necesario y no podemos hacer una lectura posterior y sabemos que naufragaron esas expediciones pero van a aportar información importantísima para lo que ocurre después quizás el propio Cortés se hubiera ahogado en un huracán si en lugar de salir en abril resulta que se le ocurre salir en julio porque hace más calorcito que rico o en agosto y entonces pues le cae el huracán y se hunde y a saber qué pasaría entonces necesario no es pero sí es lo que quisiera decir es que es una voluntad sistemática de la monarquía de reconocer estas tierras y ver qué riquezas pueden aportarse a los mercados mundiales gracias Martín Federico no sé si quieras agregar tú algo hace un momento que comunicabas también te paso por las esquillas bueno yo lo que señalaría es que desde luego hay que entender a la expedición para empezar bueno yo pondría en duda creo que justamente los relatos recientes de la conquista lo que han hecho es poner en duda la idea de Hernán Cortés como el protagonista de los acontecimientos y en general pues la idea de los conquistadores españoles como los determinantes o los únicos determinantes en estos acontecimientos si partimos de la constatación de que el 99% del ejército que conquistó México Tenochtitlán en 2021 era indígena pues entonces pues es difícil seguir véndolo en esos términos personalistas de Hernán Cortés como el protagonista y los otros o sea que es una cosa justamente lo que estamos apuntando es una visión más bien de estas redes mucho más complejas que integran españoles e indígenas de una manera que no es necesariamente controlada por los españoles aunque en sus discursos ellos sí pretenden controlarlo pero ahí hay otra vez la diferencia entre la realidad y el discurso que es muy importante no olvidar para desmontar la figura de Cortés el libro reciente de Matthew Restal de cuando Moctezuma conoció a Cortés me parece ejemplar o sea como que básicamente demuestra que casi todas las cosas que dice Hernán Cortés en las cartas de relación son cuestionables o abiertamente falsas y que pues que realmente el relato es muy diferente de lo que Cortés sostenía pero más allá de eso yo señalaría que lo que sí hay que tomar en cuenta es que los españoles los diferentes grupos de españoles que había en el Caribe no solo en Cuba sino también en Jamaica y en la propia en el propio Santo Domingo estaban en una competencia continua por explorar y colonizar esos territorios en primer lugar porque se dedicaban al comercio de esclavos y entonces las expediciones a tierra firme servían para capturar esclavos indígenas y venderlos en las islas que era un mercado muy importante y era lo que financiaba estas expediciones en primera instancia el tráfico de esclavizados indígenas y Hernán Cortés no lo olvidemos en su escudo de armas tiene las insignias de las personas esclavizadas es decir él no se avergonzaba de ser un traficante de esclavos reconocía que se había sido pues parte integral de su expedición y por otro lado estaban en competencia entre sí entonces claramente Hernán Cortés llegó a la Nueva España porque habían llegado antes de ellos las expediciones anteriores las de Hernández de Córdoba y las de Juan de Grijalva pero también llegó antes de que llegaran las de Garay y antes de que llegaran las que venían de Jamaica y llegó en una competencia o sea había una carrera y era un free for all o sea básicamente cualquiera que pudiera conseguir un contrato de adelantar de algún tipo de autorización de la corona o de una autoridad competente y se pudiera lanzar a explorar se lanzaba entonces pues lo que hay que entender también es que esto es toda una dinámica de colonización que fue altamente eficaz y que una de las cosas que señalan por cierto los históricos de la colonización europea es que el éxito de los grandes imperios europeos no ha sido que sean fuerzas coherentes que actúan todos siguiendo las mismas órdenes y de acuerdo al mismo programa sino que son agentes libres que cada uno va persiguiendo sus intereses y que juntos van avanzando la frontera colonial comerciantes exploradores misioneros cada uno tiene su agenda pero juntos finalmente terminan por establecer un poder colonial y eso sucedió en la nueva España cada expedición tenía su propia agenda cada capitán velaba por su propio santo el propio Cortés por ejemplo las cartas de relación se prohibieron no porque Cortés no porque el Cortés fue una amenaza al rey ni nada por eso sino porque Cortés estaba en pleitos legales con Diego Velázquez las cartas de relación fueron consideradas un documento difamatorio contra Diego Velázquez y Diego Velázquez consiguió la prohibición entonces más bien lo que había ahí era un pleito entre conquistadores entonces este pleito curiosamente el que los conquistadores se pelearan todo el tiempo entre sí era una cosa que impulsaba el imperialismo español o sea se beneficiaba de estos conflictos entonces sí hay que entender a Cortés como parte de una serie pero no como parte de una serie ordenada inevitable que nos permita construir estas narrativas que cuestionaba Martín precisamente como teleológicas era inevitable que pasara sino más bien como una cosa bastante más caótica en que la mayoría de los expedicionarios por cierto morían en el intento o sea la mayoría de las expediciones acababan en desastre naufragados muertos de hambre muertos por los nativos o regresaban con muy pocas cosas y las expediciones exitosas eran una de cada mil como la de la conquista de México entonces yo creo que es interesante también este contexto gracias Federico ya estamos con el tema un poco encima y muy brevemente quisiera ya únicamente ir recuperando algunas preguntas muy directas pues porque bueno cómo no dar oportunidad por acá pregunta Ismael para Martín ¿por qué los reyes católicos no visitaron los territorios recién descubiertos? pero muy rápidamente fundamentalmente por tres motivos una porque ya eran mayores tendrían unos cuarenta años cuando Colón realizó su primer viaje y Isabel moriría en 1504 entonces bueno pues empeñar la vida en un esfuerzo así era poco sobre todo siendo el rey o la reina en este caso segundo porque eran territorios que en realidad no se conocían es decir nosotros estamos haciendo una historia a posteriori una vez que conocemos cómo terminó aquella experiencia colectiva pero hacia 1520 no se habían reconocido ni siquiera la mitad de las costas del Golfo de México apenas estaban dibujando entonces claro que sabían que existían las indias pero las indias era ese amplísimo y vasto territorio que estaba allí en del mar es decir nadie sabía exactamente qué era y tercero porque la reina ejercía su soberanía en el territorio viajando y por lo tanto moverse de su territorio patrimonial que era Castilla pues implicaba un peligro para la autoridad real además en esos contextos y sobre todo ya a partir de 1516 en que Carlos se convirtió en el nuevo monarca Carlos primero de España y quinto de Alemania pues los intereses de los reyes se dividen a la par entre los intereses continentales europeos y los americanos pero claramente frente a esa vaguedad esa indefinición de la realidad americana pues la realidad europea era mucho más contra mucho más concreta perdón y ciertamente querían atender esos negocios que les parecían más cercanos y más peligrosos además los turcos amenazaban a la cristianidad occidental y por lo tanto había que ofrecer una resistencia para evitar que el imperio otomano se expandiera y que otras ciudades del Mediterráneo cayeran en manos turcas gracias gracias a ti Martín por acá hay una pregunta para Margarita de Lisbeth si puedes brindar una breve información sobre el juego que mencionaste bueno bueno es un videojuego para celulares que es la versión tlaxcalteca la versión del lienzo de Tlaxcala ocho niveles la pueden descargar en iphone o en o en o en android en las tiendas es totalmente gratis así que pueden descargarlo y pesa es muy ligero y pueden jugar como un personaje un capitán tlaxcalteca carmecagua o la princesa guerrera tecuelhuetsin así que y si quieren más información en la página de noticonquista .unam.mx ahí está toda la información para la descarga y la historia de los personajes de artículos académicos todo históricamente comprobable muchas gracias Margarita y pues bueno este María José así tres anunciaditos porque Saria Saria Fuentes te pregunta a qué se debe que hayan sido de Andalucía y extremeñas las mujeres que llegaron y no de otros sitios en tres breves líneas ya para cerrar a ver en la teoría en la teoría porque la práctica va a ser otra cosa era una empresa castellana esa es una y Sevilla era en las primeras etapas fue el puerto de salida entonces bueno realmente ahí entraban todas las riquezas todas las ideas todas esas fábulas en ocasiones grandes que llamaban la atención si van a ser de allá mil gracias María José y pues muchísimas gracias de verdad a ustedes cuatro que han estado con nosotros en esta mesa en la primera del programa académico que acompaña a relatos artísticos de la conquista Martín también pues muy especialmente gracias porque fuiste parte de los lectores del comité que nos ayudó a los temas de la exposición y pues para despedirnos quisiera simplemente dar lugar a algunos de los últimos comentarios que quedaron aquí depositados en el chat Raúl Roberto saluda desde Guamanta Tlaxcala y menciona que por cierto está siendo reivindicada en la historia con los nuevos enfoques desde el estudio más a fondo del lienzo de Tlaxcala por la UNAM y pues sobre bibliografía que pudieran recomendar sobre el papel de los tlaxcaltecas en el siglo diecisiete y dieciocho no sé Margarita si quisieras dejar un correo electrónico un comentario Federico sí que busque el trabajo de Raúl McQuill que es de la UNAM y que está haciendo un trabajo con documentos y con tradición oral actual que está muy interesante pues el libro de Jaime Cuadriello los trabajos que hemos hecho con Federico y Antonio Jaramillo y los documentos de Luis Reyes que hizo una compilación de pictografías tlaxcaltecas del siglo dieciséis al siglo dieciocho son súper interesantes Laura Collin que está ahorita en Tlaxcala mil gracias Margarita bueno y no dejan de recomendar el proyecto de Noticonquista en donde además podrán encontrar también allí bibliografía muy compacta no este de primera mano además todos ustedes colaboran en el proyecto y Federico no sé si tú quisieras agregar algo más no bueno pues muchísimas gracias a María José Margarita Martín y Federico por haber estado con nosotros esta noche gracias a toda la audiencia que sigue con nosotros después de las ocho y media de la noche y los esperamos la próxima semana en la segunda mesa redonda de esta este programa que acompaña a la exposición los invitamos a que vengan a visitar la muestra estén ciertos que el museo ofrece todas las medidas de sanidad para que puedan disfrutar de su visita y también les extendemos la invitación para el próximo jueves a las 18 horas a la conferencia de clausura de la del ciclo barroco arte y vida en Europa y América que ha sido el ciclo que conmemora el 35 aniversario del Museo Franz Mayer muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche muchísimas gracias hasta luego buenas noches a todos buenas noches a todos adiós bye bye